Este en vivo es patrocinado por Speed Toys Performance México Magic Motorsport México Experience The Impossible Palomo CBD El descanso en tus manos A un letto nalá Las mejores marcas de ropa Hasta la puerta de tu hogar Y tortas ahogadas del viejón Para tu cruda La mejor opción Hola que tal chiquitines Muy buenas noches Que tal Todos mis patrocinadores Que tal Se oye perro Se oye perro Oye pues Un saludo aquí a toda la banda Ahorita leemos sus comentarios Nada más que si Me dio muchas ganas De tocar este tema La verdad es que Desde que me pasaron a mi El link De este cabrón De la pendejada que hizo Me dio mucho coraje Me dio Un pinche coraje No solamente creo que Coraje wey Yo creo que Hasta impotencia No Yo siento que Te pones en el papel De la víctima Y si dices Cabrón Que pasaría si fuera Pues una persona De mi familia Y todo por una locura De los retrovisores No mames Sabes tú Miguelón Que Hay En México Una estadística En cuanto a Las Las muertes Por Por ir al volante O por este tipo de gente Que se vuelve Loca Se transforma Y es bien Está muy elevado O sea Existe gente Que se transforma Literal Cuando van al volante O Que van al Que van en este Hasta de copilotos Que en este caso Creo que iba de copiloto Porque si mal no recuerdo Escuché A C4 Que Quien iba manejando Era su novia Creo que También es influencer No lo sé Mi estimado La gente lo sabrá Mejor que nosotros Pero está Está interesante Cabrón Está interesante Me gustaría leer Los comentarios Pero no voy a poder Ahí si hay alguno Interesantón Ahorita Nos dice Y pues les mandamos Saludos a todos ¿De qué vamos a hablar Miguelón? Pues de De esto La neta Creo yo que Mira Yo sé que El personaje No se merece La charla Sin embargo La situación Sí Pero le vamos a dar Un enfoque diferente Y lo vamos a platicar así Y les voy a decir Porque De ahora en adelante Tenemos que referirnos Este Como Rodolfo N O A.K.A. Fofo Márquez Porque seguramente Después van a querer Tumbar cosas Relacionadas a esto Ya lo estoy Ya lo estoy escuchando Que lo van a hacer Porque YouTube Ya sabes que es bien piqui Con ese sentido En este caso Si Si Alguien se ha preguntado El por qué Les tapan los ojos O por qué Cuando hay un video Dos Tres Cuatro De diferentes personas Inclusive Se le ve la cara ¿Por qué se les tiene Que llevar Por qué se les tiene Que decir Que están en presencia De inocencia ¿Por qué? Porque el artículo 13 Del Código Nacional De Procedimientos Penales Así lo prevé Y es que se presume Donde ya después ¿Hasta dónde llega Recalificó a lesiones De los cajones De los cajones de estacionamiento? Que son muy reducidos Acto seguido Llega este cuate Ahí hay un golpe Entre los retrovisores De una camioneta Y otra La La que está manejando Hasta ese momento El vehículo Le dice a la otra persona Que te digo Creo que era la novia Que le van a hablar Al seguro Algo así Desciende de su camioneta Se acerca Este cuate A abordar a la persona Para decirle Que qué onda Que a dónde va La señora Sube a la camioneta Para buscar los documentos Del seguro Que creo que hasta ahí Todo está bien Es lo que cualquiera haría ¿No? Sí, 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 normal Yo sí le diría Oye, mamá Se le quita con Así, ¿no? No seas mamón Ya si se pone flamenco Pues usa su seguro Para eso es A final de cuentas Para eso lo traes Exactamente Ya llegará Un ajustador Si no se ponen de acuerdo Se llevan los dos vehículos A la mierda Pero yo creo que Por un rayoncito Algo así Te dicen Ahí, ¿sabes qué? Este, no Te dan el cheque Te dan el pase Lo que tú quieras Y que te vaya bien Y vas a perder más tiempo En lo que vas a la aseguradora Al taller de la aseguradora Hasta piezas Puede que hasta te lleguen a quitar Pues son una basura Estos bendigos talleres De la menor y pintura, güey Te lo digo por experiencia Este, entonces Creo que hasta ahí No hubo nada Fuera de lo normal O sea, por lo Por lo menos Yo no me di cuenta De De que existiera Esa cuestión Del otro lado, ¿no? O sea Exacto Como el por qué Empezó Este, a violentar Este Güey Te han puesto Lo que quieras, güey A que no le pasó nada Al espejo, güey No O sea, esas pinturas de Kia No están tan madreadas Este es otro tema Que lo traen en De bajada En cuarto Este Yo pensaba ver la Urus, ¿no? Y también se ve Que va pegando acá en la Kia Y abre Como que no sabía Ni siquiera abrir los Bien culiado Y luego se ven ahí dos señores Que tratan como de agarrarlo, ¿no? Malo para él Miguelón Lo que se vio hace poco En En la Vida Fight Que era El gordito este ruso No sé cómo se llama Y el Y el Rodolfo N ¿Cómo le llaman? El ruso, ¿no? El ruso El ruso El ruso El ruso Y Me diga, pelea de inválidos Cagón, la neta Qué pinche flojera De ver esa pelea Pero Algo Algo que yo sí vi Que desde Desde ese Desde ese triunfo Entre comillas Este vato Este vato Anda de un mamón, güey O sea Sí Ha andado Súper alzado, güey Todos me la pelan, güey O sea Que creo yo Que por ahí va el tema De lo que De lo que pasó Con este güey Ese día Que dijo A la verga, güey Fue un Saco este Mi Mi poco entrenamiento Este que me dieron Y Cabrón Hubiera sido Contra Contra un vato, güey La señora Pero tú defensa eso El pedo fue, güey Que ahora ya tiene conocimientos De artes marciales No se le considera Un arma mortal Y esos puñetos Que la gente se cree, güey También lo estás diciendo Ve mucho TikTok, güey Pero hay agravantes Sí hay agravantes En este caso O sea, sí hay cosas Que de la pena Normal que pudiera Llegar a A recibir Que está entre Tres meses Y seis meses De prisión Y una multa De cinco mil Días de salario mínimo Aproximadamente No es algo que Hubiera pasado tan grave El problema fue Que se hizo público Ese es el pedo Y en todos los asuntos No sé si hay algún abogado Aquí en el chat Pero ese es un pedo Cuando se hacen públicos Los asuntos Porque ya no puedes Ni siquiera llegar a negociar Fuera de que sea legal O ilegal El tema de poder llegar A un acuerdo Con tu contraparte Está bien Se permite Inclusive Se pueden decretar Recesos En donde puedan llegar A un acuerdo Y no haya No haya más ¿No? Se pagan los daños Y La bronca es Que pasa Giran la orden De aprehensión Porque un juez Encontró elementos Suficientes Para girar la orden De aprehensión En este caso La policía Investigadora Ejecuta La orden de aprehensión Lo detienen Y tiene 48 horas Él para Para El inicio Del Del juicio De detención Si es legal O ilegal Que es un juicio Muy sencillo ¿No? Aquí Son 48 horas De entrada Si tú Para 9 abogados Que es una mamada Eso Eso es una estrategia Muy gringa Que se utiliza Para Para espantar A tu contraparte Como para asustarlos Como para que vean Que llegas Con un séquito De abogados Que de entrada No pueden tener Participación Son 6 abogados De apoyo Y 3 de audiencia Entonces No hay manera En la que tengan Por si pasión Están ahí como títeres Nada más Pero güey 48 horas No me digas Que no te podías Poner en contacto Mira Cualquier persona Detenida Tiene el derecho De saber Por qué se le acusa Quién lo acusa Y todo en general De esta información Está en el expediente Está en la carpeta De investigación Se puede obtener Estos datos O por medio Del ministerio público Pues llegar a un acuerdo ¿No? Donde a lo mejor La otra parte desista O no También si no quiere Desistir No pasa nada ¿No? En caso de delitos Que no son graves No pasa nada También se llevan Te avientas un juicio sumario Y a tomar por culo Estamos hablando que apenas Está iniciando el pedo No mames Creo que se lo llevaron A barrientos Si mal no recuerdo Sí Se lo llevaron Y la sonrisa Se le borró Sí De hecho dicen que ya Estaba llorando Yo escuché Yo escuché En un foro De abogados Que en la audiencia Ya estaba llorando Sí Sí Acabó un video Ahí medio maníaco Exactamente Y luego Aparte Toma en consideración Que la juez Es mujer Oye ¿Qué te parece Si nos leemos Unos comentarios También para que No se me desilusione Aquí en el Ramón Cruz Aquí andamos Saludos Rodolf Giuliani Buenas noches Un besote de regreso Raúl BJ Saludos Todo bien Todo bien Aquí con el chismecito Saludos a toda la banda Dice ¿Qué pedo pinche Miguelón? Tuviste la oportunidad De ver el debate La neta niña ¿Cuál irle de los tres Personales? Yo sí lo vi Yo también lo vi Al final tocamos este tema La neta no le quiero No, no, no Quiero hablar de política Inocencio Salome Castarroja Ya no hubo live Huevos Perros Ya estamos aquí Jorge Manríquez Buenas noches ¿Qué fue el conejo? Por ahí anda Buenas noches Saludos al Miguel Fake Juancho ¿Cómo estamos? Buenas noches Saludos Te mando saludos El buen Juancho También Saludotes Juancho Dice Buenas y calurosas noches Sombrera Corporation Buenas noches Peluchito Cámara Mi siempre Prietos Buenas noches Buenita hermosa Oite Cálmese Un besote El buen Peluchito De oriundo De Chiapas Para el mundo Omar Saludos don Miguel Buenas noches ¿Qué tal la chamba? Eso de Fofín Si está delicado Si va a estar Entambado Unos buenos meses Les va bien Culero en prisión Pues Ahorita seguimos Aquí con el tema Saludos al buen Néstor De parte de Peluchito Eso no lo conozco Pero saludos Es ahí parte También de los Administriales Dice Falta poner En los patrocinadores Backzone Sí Hay que poner Néstor Backzone Para el bagueto Que llegas Que llevas dentro Dice A huevo Ese fofo Ya está sentenzado Le va a pasar lo mismo Que al pirata Fíjate que por ahí Estuvo rondando Una Una lona Ahí donde Dejaron un Mensaje amenazante Que Híjole Híjole Dice Te mando un beso Cachón En tu Escroto Lunar Gracias A uno De regreso Yo siento Que la gente Que estaba alrededor Se vio muy tibia Porque en el video Se alcanza a ver Que el morro No traía escolta Ni nada Yo al principio Pensé Que la camioneta La iba manejando La escolta Porque dije Es una Kia Güey ¿Sí? Yo dije Es la de la escolta Güey No Pues ya cuando Ya salió Que no Dije Ah cabrón Este Y lo que sí Es que Lo de siempre Güey La gente viendo No hace nada Nadie Pero bueno También No sabemos A veces Por andar Ahí como dicen El que mete paz Saca más Entonces Sí hombre Que chifle su mauser El fofo Hoy en Tijuana Dejaron un Un Mensaje feo Si vuelve a meterse Con una dama Le dan cuello Yo Fíjate Este Si vi Si vi De hecho leí ahí Tal cual Nada más que Si se me hizo algo Medio extraño Este Porque que tienen que ver Ellos En este pedo Si Si yo sé que por lo de que es figura pública Yo creo que ya lo azartó Güey Yo creo Yo creo más bien Yo creo más bien Que Fue nada más algo ahí como A la Así a la A la Vamos a darnos a notar Creo yo Eh Dice Dicen que eso pasó en febrero Y apenas lo metieron a la cárcel También vi Vi por ahí esa Esa historia Que ese pedo había sido en febrero Sí porque no lo detuvieron en flagrancia O sea no No estaba ahí Los elementos De la policía para detenerlo Entonces se hace una investigación La señora se asesoró La víctima se asesoró Fue al ministerio público A colocar su denuncia Y cuando ya hubo elementos Ya un juez ordenó la detención Para Para llevarlo Pero te decía Eh Yo leía mucho los comentarios Y es que lo van a soltar Y este que el otro Les digo miren Esto que hicieron los abogados Es una súper estrategia Y si quieren se los explico un poquito Es Es algo muy sencillo de entender Hay Hay ocasiones En las que No puedes Lograr Eh Sacar a un cliente Eh Inocente Porque hay todos los elementos Entonces como abogado Lo que buscas es Buscar la reducción de sentencia Es decir Que esta sea lo menor posible ¿Por qué? Porque Caben Eh Situaciones como la conmutación De la pena Con la cual Aunque estés sentenciado Puedes salir Pagando Eh Una cantidad de dinero Entonces Si Pagando los daños ¿No? Si hablamos de una tentativa De De feminicidio Que te digo Es más Creo que en el 2009 O 2010 Por ahí Se Se Admitió en el Senado Una reforma de ley Eh Hubo algo bien fuerte Que Fue el movimiento De las mujeres Que incluso en el video Se ve que están atrás De la mujer No sé si Si lo checaste Unas de morado O sea que está inmiscuido Ahí el El movimiento De las Feministas Este Está muy fuerte Está muy duro Cabrón Tú lo has visto Aquí en Jalisco Están durísimos O sea pueden ir rompiendo Todo y nadie les hace nada Ese es el tema Entonces los abogados Yo siento ahí Que la estrategia Que quiero entender yo Es Buscar Eh Recalificar el delito De tentativa De feminicidio Que es realmente Por lo que Todo el mundo Está hablando A lesiones agravadas En razón de género Tú dirás Pero cualquiera De las dos Son delitos Sí Pero hay delitos Que no son graves Hay delitos Que no tienen una pena Tan Tan fuerte Digamos como Eh Híjole wey Más Más Mucho más En cuestión de De años de prisión Por ejemplo Me parece Algo ya calificado ¿No? Sí El feminicidio Que está en el 242 bis Son de 40 a 70 años De prisión Hasta prisión De por vida Y Bueno Muchas cuestiones más Imagínate nada más De 40 a 70 años De prisión A A bajarlo A De dos meses A dos años De prisión Cuando muro ¿Por qué? Porque las lesiones Se pueden calificar Todas las lesiones Se pueden calificar En Jalisco Eh Son diferentes A el estado De De México Eh Que son Graves Gravísimas Que cuando tardan Más de 5 días En sanar Cuando tardan Más de 15 días De sanar Y ponen en riesgo Tu vida Eh Todo este tipo De cosas Se califican Y Obviamente Que tiene un valor Yo creo Miguelón Que aún siendo Un asunto Público Sale rápido ¿Por qué? Porque van a buscar Van a buscar Sí Van a buscar Eh Aparte lo decías Barrientos Tienen unos antecedentes Horribles ¿No? Aunque público El asunto Yo digo que se van a aventar O se avientan la sumaria O se avientan Eh Negociar por fuera Con la señora Sí Güey Si este Si este morro Tiene el dinero Que dice tener Lo más O sea Lo más fácil es Güey ¿Cuánto cuesta tu Golpe? Y ya La neta Sí La neta Que al final Sí, sí, sí Que te digo Cabrón ¿Qué es lo que busca La señora? Reparación del daño Sí, sí, sí No, pero Pero te digo Eh Aquí me parece Que las calificaron Como básicas Y unas como leves No es tan Te digo Es diferente El estado de México Es básicas Leves, graves O muy graves Así son en el estado De México En Jalisco No Este De igual manera No ponen en riesgo Su vida Ni tardan más de 15 días En sanar Tiene Valor Aún cuando repara el daño Aparte del delito Es otro Es otro tema Que se tiene que lograr Pero Que se tiene que lograr Pues una sentencia A modo de escarmiento Y a modo de tapar la boca A los medios de De comunicación Creo yo Porque la medida cautelar De la prisión preventiva Generalmente se da Cuando Pues existe Riesgo de fuga De la persona Que se va a ir Del país Del otro Se oye muy cabrón Se queda en prisión Pero míralo Prisión No es igual a feo Cuando tienes dinero Ah no O sea Hay Xbox Agua caliente Luz Camarotes O sea Güey A lo mejor A lo mejor Suena bien aparatoso El decir prisión preventiva Pero Pues güey No quiere decir Que te van a meter Ya a la población Güey O sea ¿Cuál es el rollo? Pues cabrón Y si tienes varo Pues güey O sea Sofá cama Este O sea Desayuno Todo güey No te imaginarías No te imaginarías Mi tesis yo la hice En redactación social En México güey Me acuerdo cuando soñaba Que todos los delincuentes Se pueden redactar Y todos podemos ser amigos Nuevamente Men Pero nada Es una escoria La verdad La cárcel es una mamada güey Las personas que entran Solo tienen de dos sopas O hacerse más hijos de puta De lo que ya son güey Y conocer un chingo de mierdas Que hacer cuando salgan O realmente arrepentirse Y decir güey Voy a cambiar Y es difícil Porque con antecedentes penales Es difícil que te quieran Contratar en algún lugar Es difícil que consigas Este Lo que sea ¿No? Te van a tener miedo Entonces La cosa aquí es ¿Qué va a ser su De estrategia Sus abogados? Te digo Yo creo que van a irse Por el abreviado Estoy casi seguro güey Porque No les conviene Perder más tiempo güey No les conviene Y tienen con qué O sea Cuando tienes con qué No te pelees No tienes límite Vámonos ya Vámonos Te apuesto lo que quieras Que saliendo de ahí Del juzgado Te saludo Licenciado ¿Cómo está? Este Le doy mi tarjeta Es obvio güey Porque Vamos a tener comunicación Llegamos a un acuerdo Tú y yo Y ahora tú jale Y el mío Es convencer a nuestras partes Para que acepten Porque nosotros queremos Cobrar güey ¿Se me explico? Entonces No crean que Es así como que Como abogado Si estás de parte De los afectados Y de los culpables Pero Eso no quiere decir Que estás peleado Con el otro lado O sea Dentro del juzgado Si este Son contrarios Afuera Pues güey Son colegas Y tú sabes que afuera Pues todo se puede arreglar Oye Vamos a hacer una pauta Para que te avientes Porque aquí este El Juancho pregunta Para que te avientes El comercial de tu curso Dice este El Juancho Le interesa Le interesa Yo traigo mi laptop Este Mi estimadísimo Juancho Si me permites Y no No hay ningún tema Permítame Un momentito Aquí Ya Te aviso Más o menos Como está el show El curso es así Mi estimado Juancho La idea es Separarlo De principiantes Intermedios Y Avanzados No digo expertos Porque La verdad sería Ilógico Llamar Un curso así Nunca terminas De aprender En este mundo De las reprogramaciones Nunca terminas De aprender En este mundo Del performance Pero si Si te puedo decir Que hay un Hay un mundo De gente Que sabe Del HP Tuners Le mueve Y todo Pero hay muchas Cosas Que se pueden hacer Ya lo platicamos El otro día Miguelón y yo Entonces ¿Cuál es la idea Del curso? A grosso modo Bueno Si eres básico Y no conoces Cómo funciona Todo el software De HP Tuners Vas a aprender A manejar Todo el software Vamos a ver Todo lo que has visto En los demás Cursos A diferencia De que aquí Vas a tener Los coches De manera Práctica Chevrolet Ford Bach Y todas las marcas Que se permiten En HP Tuners Y tú vas a poder Trabajar Mi compromiso Con ustedes Es que aprendan A hacerlo A mí de nada Me sirve que vayan Y se sienten Y escuchen A los ponentes Si realmente No están aprendiendo Yo quiero ver Que tú aprendas A hacer un mapa Mínimo una stage Uno Que puedas llegar A tu casa A tu negocio Y le des ese plus Y tú puedas ofrecer Todo lo que esta herramienta Te permite Ahora bien HP Tuners No está trabajando Todas las computadoras De todo el mercado De todos los coches No Pero hay muchos que sí Y esos que sí Son los que están de moda Acaban de soltar El nuevo Corvette Que ya se puede trabajar Entonces En este orden de idea Sería así En el nivel básico Tú vas a pagar Tres mil pesos Nada más Tres mil pesos Dices Yo quiero ir nada más Al básico Me interesa Aprender a manejar El software No me interesa Ni el intermedio Ni el avanzado ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer repro Solo quiero comprarlas Y venderlas en mi taller Se vale Se vale Se les va a dar precio especial De reprogramaciones Por ejemplo Si compras El equipo Compu El crack El cable Y una reprogramación Salen 21 Si solo quieres el MPBI 3 Te salen 10 Si solo quieres el crack Te salen otro precio Oye yo tengo mi laptop Y solo quiero el cable Y el crack ¿Puedo? Adelante Sin problema Te lo vendemos Ahora Intermedio En intermedio Va a estar El tema De los Pops and Banks Mucha gente Me ha preguntado Si se va a enseñar A hacer Pops and Banks Porque la mayoría De las personas ¿Cómo decirlo? Pues no No conocen este tema Y no saben Cómo hacerlo ¿Ok? Entonces Vamos a enseñar A hacer los Pops and Banks Ese día Tú tienes que aprender Y vas a trabajar mapas Para hacer Pops and Banks ¿Qué mejor forma De complementarlo Con lo auditivo Con lo visual Y con lo práctico Que tú lo hagas ¿No? Vas a tener 4 ponentes Diferentes Con los que vas a poder Estar intercambiando Preguntas Dudas Lo que tú tengas En el día 2 Que el día 2 sería Intermedios Y en el día de avanzados Vamos a ir al dinamómetro Vamos a probar Tu mapa En un carro Previo Revisado por nosotros Para ver que todo esté bien No vayas a darle 30 grados de avance Y a chingar a su madre El motor ¿No? Lo vamos a subir Al dinamómetro Y va a haber Algunos regalos Para las personas Que hagan las cosas Lo mejor posible Trataremos de regalar Algunas reprogramaciones ¿Para qué? Para que tu curso Lo que gastas en tu curso Lo recuperes llegando A tu ciudad Reprogramando un coche La idea es Mantener una red De personas Que aprendan a hacer Reprogramaciones Que sepan de vehículos Que sepan de coches Y que realmente Vale la pena Entonces Si mal no recuerdo Está en 3 el básico En 5 o 6 el intermedio O 5 el intermedio Y creo que 7 El avanzado Algo así Y tú puedes Coger el módulo Que tú quieras Aquí no tienes que hacer Todo el módulo Porque me ha tocado a mí Ir a cursos Donde vuelves a empezar Desde lo básico Dices Wey no mames Otra vez que hueva Se hace bien tedioso Súper tedioso Entonces tú vea Lo que tú necesites Necesitas venta de equipos Ahí vamos a tener equipos Quieres trabajar un equipo Tú Ahí va a estar Te quedaron dudas Va a haber 4 ponentes Es que Quiero probar en un coche A ver si me quedó El tune Ahí va a haber coches Entonces La idea es que tú veas Cómo funciona Porque si compras un curso Sí vas a encontrar Spark Fuel Idol Y lo básico De todos los coches Pero cuando veas Que los coches Cambian las tablas Cada que lees una computadora Y son diferentes Vas a decir Puta madre Ahora qué hago Ahora qué hago Entonces Si se animan Voy a subir ya la historia De ese tema Para los que quieran Les prometo Que va a valer la pena Se los mega archer Que te contra prometo Para ver Que valga la pena Para ustedes El curso ¿No? Sí Muy muy chingo La neta Para más información Ahí directamente En tus redes ¿No? Ahí en mi Instagram Que te manden ahí Mensajito ¿No? Sí Ya está Dice aquí El peluchito El foco es un claro ejemplo De un salario disfuncional A causa de una familia fallida Pues fíjate que Creo yo que Dicen por ahí ¿No? Este El dinero No lo es todo Y menos para formar Una Una base familiar ¿No? Sí veo yo Muchas historias Tengo algunos amigos Ahí este Que ya no son tan amigos Que nacen en cuna de oro Y que de repente Así Verga güey ¿Qué te pasó güey? Porque Pues los papás Por otro lado Este Les piden la valienda Verga Y puras desmadres También tengo otros Que han triunfado En la vida Pero Verga Creo que Creo que Son más los que han valido Tito Por causa De la disfunción Familiar Y ocasionada Por el rollo De tener tanta lana No sé que tanta feria Tengan Pero No sé güey Yo Yo Te decía que Era padre Platicarlo Porque Hay muchos chavos Que te siguen No niños Hay chavos Que te siguen Que no conocen Que todas las personas Tenemos derechos Y tenemos obligaciones Y al momento De De convertirse En mayores de edad Obviamente que Las obligaciones Pues cambian Y de la misma forma Existen responsabilidades Al cometer este tipo De cosas Que son un delito Que ya se prevén En un código penal Del estado En el que se encuentren Y que Si puede ser privado De tu libertad En cualquier instante Por cualquier estupidez Porque te enojaste Y te bajaste Y le pegaste Porque le pegaron Al retrovisor Y no supiste hablar Creo que ahorita En la La sociedad Ya está muy contaminada De eso Estamos A flor de piel Hay mucha gente Que vive loca En cuanto se suben Al volante Pero así es O sea Y tienen que tener Mucho cuidado Y saber Que toda acción Que hay una reacción Entonces Y una responsabilidad Yo platicaba aquí Con toda la banda Este Que pues güey Ahorita Ya está bien cabrón El quererla Va a hacerla de pedo O algo Ya mejor irá Tranquilito No digas nada Relájate Este Yo aquí ya les había platicado Que hace algunos años Este En paz descanse Mi cuñado güey A mi cuñado Lo mataron En un percance vial En un percance vial Fue Este Que no lo dejó pasar Uno al otro Y la chingada Y estos pues Iban puros compillas Y Y pues se les hizo fácil El Que no sé qué Y Desde Desde el coche Güey El vato Te saca el cohete Y tan 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 Y valió mal Y que si te das cuenta Que cada vez esto es más común Sí O sea Más y más Y más común Y la gente lo comienza Como a A ver como algo normal O sea Que dicen Ah no pasa nada ¿No? ¿Sabes? Pero no Se está normalizando Se está normalizando Todo ese tema De la violencia Muy cabrón con la gente Y es muy triste Muy triste Y cállate fría Hablando de Enojo Oye También esta me la vendieron Como un pujue Nah Me va a ensuciar Frindonga Oye Inocentes No fue la fiscalía Fue este Fue estrategia De los abogados Buscar recalificar El El Delito Esa estrategia Eso Es que mira Por ejemplo En un asunto Digamos que te vas A la sentencia Y te sentencian Por homicidio Y tú dices Que no estoy de acuerdo Que no es homicidio Son lesiones Ah bueno Pues te vas Este a pelar ¿No? La decisión Y un juez de alzada Lo va a revisar precisamente ¿Lo puede confirmar? Decir sí Y es homicidio O puede decir no Y va para atrás Y en En algunos casos Se repiten autos En algunos otros no En algunos nada más Pues se cambia la sentencia ¿No? En este caso No hemos llegado ahí Estamos apenas En la detención Está en el sistema Oral Ya El siguiente es Que el ministerio público Lo impute directamente Ya va a ser un imputado Eh De un delito Que ya se le va a señalar Le van a decir Es mañana la audiencia ¿Eh? Por cierto Miguelón Mañana es la audiencia Mañana Si martes Mañana es la audiencia Esa no la ¿Cómo se llama? No la transmiten No 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 Pero Miguelón va a salir O sea Es que es bien triste Es que es bien triste decirlo Wey Pero de verdad Es México Mágico Wey En serio No No Es el químico Ya tengo quien me saque Del botellón De esto Fíjate que tengo mucho Mi estimado químico Que no postulo O sea Antes me gustaba mucho Este tema Y pues solamente Es mi Mis estudios ¿No? Y mi posgrado Y todo Pero Siempre les dije Que si Backzone Y YouTube Me daba lo mismo Sin tanto riesgo Mejor dejaba de hacer eso Y me venía para acá Y pues mira Gracias a Dios Así es Ahí está lo que dice Giovanni Tres Santos Buenas noches En un país Sí hombre No les tienen más derechos Que las personas Es horrible El mecánico Abogado No existe Así Sí existe No Y hay demás Hay demás Cuando se volvienen Algo A mí me gustaría Que lo pasen Unos días a población Para que vean Lo que es el verdadero No No lo pueden pasar A población Porque ahí solamente Están los sentenciados Sí ya Sí procesados Y sentenciados Están separados Pero no Cállate wey En población Bien dicen que hay Que la persona A la cual le debes De tener miedo Es aquella Que no tiene nada Que perder Y en población Hay más de uno wey Uy wey Sobran Dice Ya lo quieren guardar Se puso de pechito Y para adentro No creo eh Mínimo un milloncito De reparación de daños Más gastos de psicólogo Más su abogado Un milloncito Yo le pediría más Yo también Saludos gorito Den hasta las 12 Esto va a estar de huevos Pues ya vemos un ratillo Dagón doble cero Como estamos Buenas noches Dice Te apuesto A que ni siquiera Se rayó El pinche espejo Yo también No pasó nada Cuincle pendejo wey Dice Que alienación tienes Para el miércoles Pues no sé Siempre se Siempre se confirma Hasta el miércoles Porque depende De lo ocupado Que anden Lo fuera de lo normal Fue su reacción A Balak ruso Mira creo yo que Ah el ruso Perdió Fíjate que creo yo Creo yo que El O sea Como se ve en el video La acción de que el vato Está como Muy enojado wey Hablándole así Manoteando muy fuerte Con la señora wey Creo yo que El maldito ego Que trae ahorita Fue lo que lo hizo así De Ah si Pues este Ahora te golpeo Que a lo mejor Anteriormente Anteriormente el vato No lo hubiera hecho Yo vi un video De que dicen Precisamente Después de esa pelea Que nos comentaba El buen Rodolf Se puso hasta agresivo Con medio mundo Me parece que también Ajeró a este Adrián Marcelo Se le puso Al tú por tú Le dio una cachetada Y que ya andaba Ajerando a medio mundo A Juan Guarnizo Y quien sabe Tantas personas Que dices Wey no mames Este wey si es de los que ocupan Estate quieto Ah mira ahí está Ya lo dijeron Era un Audi Q5 Sportback Ah cabrón Yo le veo Nalgas de Kia Yo vi Kia No Donde se le ve el logo Ahí dice Kia A ver que nos confirmen A ver Audi Q5 No me hubiera equivocado Wey Pueden Mándenme la foto Mañana me corto el pelo Si era un Audi Q5 Wey O me voy a operar Otra vez los ojos Wey No Es un agravante Porque sus puños Pueden ser considerados Como arma blanca Wey no es profesional No 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 El vato no es profesional Sí porque tiene conocimientos De la materia Pero no arma blanca Eso es No Ay wey Es como me costaba trabajo Sacárselos a los alumnos De la cabeza Que es algo que Bueno yo desde que tengo Uso de razón Es algo que No es que los boxeadores Se consideran No si Pero es que En el tema De los agravantes Se ve cuando Obviamente una persona Tiene conocimiento Este Ha entrenado Y todo esto Este es un pendejo El tema no es Este por ahí Va porque le pegó A una mujer Indefensa Este Que por el hecho De la naturaleza Es más débil Que el hombre Muchas cosas Que la ley Lo prevé así No es por cuestiones De feministas Ni machistas No Está en la ley Entonces Es difícil Ahí Este Miguelón Pero si hay Si existen agravantes En este asunto Y es lo que podría No permitirle salir Toda vez que la jueza Lo considere Si la jueza Lo considera Porque es mujer Wey Si te dije ¿Verdad que es mujer? Sí Creo que ya Se la pellizcó Pero A menos de que El gobierno mexicano Le quiera poner Un estate quieto Un Un Es que ya lo había dicho Sí Pero no fue el gobierno Fue Don Don señor De acá De Jalisco Pero cuando El que barrió Fue Lemus Pero Pues wey Se supone Que fue por Si era una barrera Y se estaba riendo Estaba haciendo TikTok Claro wey Dice Cada código penal Es diferente En cada estado Es correcto Son humas Exactamente El conejo Llevó al parque El Jordan A ver el eclipse Y después fueron A la barrera Ok Dice Juega en tu contra Porque las fiscalías Quieren publicidad No creo tanto Wey No creo wey Hay muchas cosas Que no se No tienen que salir A la luz Dice Ni aprendió a pelear Ese wey No es arma blanca Pues si tiene El wey Conocimiento Pero no tiene Ni gracia Para correr No mames Corro más bonito Que yo wey Si lo viste Si lo vi Corriendo Así de Wey Cuando suelta la patada Avísale a tus patas Que vas a correr Pendejo No mames Cuando suelta la patada De frente Que están los dos señores Ahí wey Y así dije No mames Señores Eran dos wey Era para detenerlo Ahí wey Y haberlo entregado A la autoridad Wey No llevaba escoltas Wey No el problema Estás de acuerdo Que si se meten Los rucos Le sueltan Dos tres pinches Este zapes Al vato Para agarrarlo Estás de acuerdo Que ese wey Podía Podría Quererles hacer algo O sea Es un pedo Un pedo Sí tiene razón Sí la verdad Sí tiene razón Es algo feo En México Pero sí es cierto Aunque la ley Te diga que Cualquier persona Que vea Que se está cometiendo Un delito No es cierto wey No es cierto Porque es como Cuando hay hechos De tránsito Y se mete alguien Puta wey Así te va wey Ya no te va Es más ya no te vas Te llevan detenido Según ellos Te llevan presentado A que declaran No ya valiste madre Ya te quitaron Las cintas De los zapatos El fajo Eso es muy cierto La Kia Es en la que Lo detienen al perro Está blindada Allá ven Si es una Kia Ok Al juez No le quedaba más No le quedaba hacer más El tema Ya se había vuelto mediático Ulises Rodríguez Terraza Saludos Miguel Ya fuiste a dejar Sus tortas y cigarros No wey Si no está aquí En Guadalajara Está en el establo Los abogados Del mugroso Quisieron cambiar La tentativa De feminicidio Estuvieron insistiendo Solo hicieron una exposición Y los mandaron A la Verge Si se cambió Se cambió De tentativa De feminicidio Este A No A lesiones Agravadas En razón De género Dice Los canales De especialidades En derecho Coinciden Fofo Saldría este jueves Por las leyes Del Estado de México No aplica Leyes Federales Políticamente Le conviene A Estado de México Dejarlo Ya que es morena La afectada Hasta el momento Del juicio Está con identidad Reservada Lo pueden pedir Según uno de sus abogados Es de los demás Prestigio La afectada Hasta el momento Del juicio Está con identidad Reservada No mames Dragón Si ya salió Hasta su cara ¿Cómo va a estar Con identidad Reservada Si salió A declarar Afuera Del control De detención Ahí ella Enfrente Les hace falta Ver más bugs Es Uno de los abogados Es de los nuevos Es de los Yo también escuché eso Pero nadie me lo confirmó Adán MN Buenas noches Comentó No ocupas nueve abogados Don Trempatrenes Que ganas de tener al fofo Dice que ahí sí Merita descargarle 380 Que no digan mamadas Pinche viejillo Resulta Dice Si lloró Después de que La afectada Dijo que podía ser su hijo Porque la pateó Con odio ¿Será que el fofo Güey se ve feo Si se ve Si se nota O sea Ni que nadie haya Dice como se pone una gente Cuando trae odio Si se ve O sea Cuando tú ves el video Se nota el odio Con el que le está poteando Porque inclusive La señora Lleva las manos A la cara Para protegerse Güey Cuando el perro Está en el suelo Patas para arriba Se acabó Se acabó Güey Pero güey Luego güey Con una persona Que no estaba No se estaba ni defendiendo Güey Exactamente No se está poniendo resistencia No se está defendiendo Ni siquiera levantando las manos No Yo si espero Que por el bien De la De los jóvenes De la adolescencia De los niños Como quieras Que siguen a este tipo Si ponga un ejemplo El Estado de México De verdad Lo espero Es que sabes Sé que entre esperar Y ser real Hay una diferencia muy grande Pero Si no lo hace El Estado de México Güey Como seguridad Como gobierno Si no lo hace Ponerle Un buen escarmiento Güey Este pedo Se va a descontrolar Muy cabrón Porque si no Ya cualquiera va a decir Ay güey Pues puedo agarrar Y patear a alguien Así y no pasa nada Pago tanto Y salgo ¿Sabes? No mames Aguas Aguas Está cabrón Porque el mensaje Que le van a mandar A esas personas Está cabrón Güey Sí Dice Julio César Mirando Villegas ¿Será que al fofo Lo visitarán En las regaderas Del famoso Siete pilas? No El Mafia en TV Dice que llora Todas las noches Y paga Para que no le den violín Yo Doble R No veas ese güey Hueva de cabrón Güey Yo sé Yo sé que el Mafia Qué tristeza Güey Yo sé que el Mafia en TV Hace Ay güey No mames Una investigación Que no diga No lo sigas Ve otro güey Qué horrible güey Mafia en TV Es el peor Dime quién sigues Y te diré quién eres Para mí Es de los peores cabrones Para desglosar Un chisme ¿Por qué? Porque le mete Y le mete Y le mete De su cosecha Hijo de su pinche Madre güey Es más Recuerdo que En paz descanse Este En el caso de Devani Cabrón El vato Casi casi decía Que él la vio Que él la Así La mamá Y eso Yo no lo sigo Pero me han salido Así sus pinches Este Tiktoks O reels Y digo Ay este güey No lo sigo Y ya me cae bien gordo Dice Mandaron al conejos Al parque Con la Bendy A ver el eclipse Mientras el papá Dejaba la pensión Yo digo que sí Dice Cuenta qué tal quedó Ese MG Stage 1 Rojo Que tienes El mío Quedó muy bien Dice Como dijo Brozo Solo en México Pasa que en la política Te van a escoger Entre vómito y diarrea A ver cuál te da Menos asco O te hace menos daño Para que votes Lo dicen por el Yo creo que lo dicen Por el El Maynes Quedó ahí Como títer Entre la botarga El Maynes Y la otra señora Puta madre ¿Qué vamos a hacer Miguelón? No mames El pedo es que O sea Yo me estuve Aventando ahí el debate Lo me aventé completo Yo completo Maynes Del lado Del lado de Shane Van Mira yo odio a Maynes Porque me sale cada ratito En comercial de YouTube Cabrón Y tengo que Estoy viendo mi Mi programa bien a gusto Estoy viendo ahora Un play Y me sale el güey Yo estudié en Jalisco Y no sé Que cállate Omitir anuncio Carajo Y luego los nuevos Anuncios de YouTube Güey Güey Que ya no los puedes quitar Güey Ya En la tele no güey Ya valió madre Y ya salen de tres Antes nomás eran dos güey Es tiempo de pagar el premium Sí Oye aquí dice Ricardo Rangel Estrada Néstor González Estándar Unbora 2009 ¿20 qué? 25 25 Oye No te enseñé el GTI ¿Verdad? Hoy que fuiste Me lo enseñó Chávez Qué chulada de trabajo Güey Digo No tuve la oportunidad Porque el cliente se lo llevó Sabes que yo prefiero hacer eso Como con Elías Que la gente cuando vaya a hacer un trabajo Que no sea en mi taller Prefiero pasarles el contacto Y que ellos directamente vayan Porque luego se toman como malas interpretaciones Es que es más fácil güey Si hay un rollo de garantía De allá Directo De allá Le cobró lo que dijiste Y quedó muy bien El cliente está muy contento De verdad está muy contento Estaba esperando esa alternativa Desde hace un montón de tiempo El coche estaba ya listo Y solamente faltaba eso Y está muy contento Yo creo que Sin duda son los mejores 25 morlacos bien invertidos En ese GTI Porque ya no tenía Tres días nada más Tres días Tres días Muy bien Muy bien eh Yo ya nada más le hice la programación Ya te la sabes y Listo güey Dice Daniel Pech Saludos perrillos Pregúntame Desconecté mucho tiempo Pero ya Néstor Regló sus diferencias con el Sauter Ojalá que sí Saludos No hombre Ya te hicieron el amor güey No mames Ayer Antier No El jueves hablé con él Por cierto Dice Manuel Liuman Barrientos Tlanepantlas Es el penal más corrupto En el Estado de México De ahí son todos los videos De la polis En sus alrededores De municipios vecinos Lo que dicen Que independientemente Que reparen el daño Se puede quedar en prisión Unos meses Más que nada Porque es De opinión pública Eduard Ceballos Tío Néstor ¿Le gustan los caribes Con swap O originalitos O originalitos Cualquier swap Que no sea BR6 Para mí Creo que están Demasiado choteados No corren Si lo dicen Que lo hacen Por el sonido En la actualidad Ya te venden Un aparatito De borla Para que le gires Una perilla Y suene como Mustang Suene como LS Suene como Hellcat No mames No Yo soy más De la cuestión Del confort Y que no te estén fallando Porque si eres De esos swaps Que vas a estar Cada tercer día Regresando al taller O tu coche Se la vive más En el taller Que en lo que lo utilizas Que perra hueva Yo soy más De otro tipo De swaps 2.0 TFSI Un 2G O un 3G En MQB Imagínate En un caribe Con paletukis Y toda la cosa De la tecnología Para eso es la tecnología Para mejorar Se va la parte De adelante Sola Dice Dan Fass Gracias por Los 20 pesitos Que fue de la parca Porque ya no sale Ahora es El dueño De media ciudad peluche Y Es una persona Muy ocupada Muy muy ocupada Yo Yo con parca Soy de las personas Que pienso Y creo Que por algo De verdad Pasan las cosas Con los papás Mira Te lo platico rápido Que no tiene que ver Con este live Pero te lo platico rápido Tu papá lo preparó Con todas las carreras Que tiene Administrado de empresas Es que tiene Tres carreras Lo preparó Sin decirle Que lo estaba preparando Para tomar el mando De 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 la fundación ¿No lo crees? Y siento En el mismo Caso El mío Cuando Me Inculcó El gusto Por los coches Pues parece que no Pero sí Pero parece que no Pero sí Si lo piensas A veces todo pasa Por algo Y es bien interesante Inconscientemente Inconscientemente Dice Leves Graves Graviamos A cada Graviamas En México Lo que no se arregla Con dinero Más dinero Lo soluciona Eso sí Sin esto Quisieron recalificar El delito Y no lo consiguieron Estuvieron horas Tratando de cambiarlo Y lo rebotaron Si se queda en prisión Se va a quedar Unos tres a seis meses Lo bueno que Un día de venta De la gasolinera Saca para pagarle A la señora Pedirá procedimiento Abreviado Yo lo haría Rodrigo Ah Estoy súper relajado Fumándome un hábano Provechito Nene ¿De cuál fumas? Señor Reacción Si usted fuera El abogado De la señora ¿Qué haría Ante la situación? ¿Pelea O cuánta feria Sacaría? No peleo Pelear es para los tontos Las soluciones Es más rápido Para los clientes Si quieres dejar Si quieres dejar Un antecedente Lo puedes hasta negociar Decir ¿Sabes qué? Se va a hacer esto Me vas a pagar tal cantidad Vas a salir Y vas a ofrecer Una disculpa pública Vas a hacer trabajo comunitario Durante tanto tiempo La mitad del dinero Se va a donar A una institución Para mujeres Yo le pondría Reglas Le pondría Le pondría Ciertas cláusulas Al A la negociación Donde salir a beneficiar A mi cliente Y yo Obviamente Porque cobras Como abogado Y Algo que Haga A ver Que hay Este tipo De responsabilidad O es más No es que publicar Publicar el acuerdo No Porque Pues se vería La feria que ganaste Y luego puede ser Contraproducente Para la mujer Pero en este caso Si que él haga algo O que done algo O que apoye Y que vaya Sobre todo a un curso De autocontrol De autocontrol Y de la ira Esos son bien importantes Son buenísimos Esos Que vaya a la ayahuasca Con gusto lo llevo Porque ese cuate Si no se calma Va a matar a alguien Fíjate El siguiente corte Me parece que hasta J. Spanish Había dicho algo de él ¿No? Sabe Bueno Entonces Estoy bien desconocido Yo me acuerdo Que J. Spanish Decía Que era violenta Ajá Que era violenta Y que tenía que estar En la cárcel Pero no me acuerdo bien O sea que ya había Varias Varias personas Estaban diciendo Que algo estaba mal Me vino ahorita A la mente Imagínate Donde el pendejo Este Se le ocurra Nomás decir Ah pues voy a cargarme Un arma O sea O sea güey Se baja el güey Y le da un plomazo A la señora Güey Si te creo Neta Neta Si ya se había cegado En ese momento Ya no sabía Que estaba haciendo Ya estaba fuera de sí Si Dice Dragón doble cero La idea es que se quede Con antecedentes Peñales La señora es abogada Como su esposo O es jubilada De la fiscalía Del estado de México ¿Crees que Crees se venda Por un MG Como el Miguel Yo escuché eso De que era jubilada De la fiscalía Del estado de México ¿Y eso qué? Si pues no Humberto Torres Discriminación a Facebook No es que en Facebook No podemos hablar De este tema Porque Este Me lo toma Como incitación A la violencia Te digo porque Ya me tumbó un post Y ya me volvieron Ya me volvieron A castigar Uy Que la frega ¿Cuánto te duró güey? Tres meses Después de Un año Vamos por otro año Los problemas del cliente Son del cliente No del abogado Es correcto Aunque pagues En el penal de Barrientos No pueden salir De su celda O los madrean Ahí mandan Dos presos Dicen cuánto deben pagar Y si lo pueden hacer Mafia en TV Tiene las entrevistas Con la señora Y sus vecinos Donde mencionan Otro Es que Insisto Hasta ese güey Paga esas entrevistas Entonces A mí Bueno a mí Yo en lo personal Yo no tomo en serio Mafia en TV Porque el güey Todo lo utiliza A su favor Y con el afán De generar vistas Si lo logra Si lo obtiene Si lo logra Pero Dicen que viene de la escuela De la señorita Laura ¿No? Que paja el desgraciado Por eso no tiene mucho ese Yo no lo tomaría Como un buen referente Para ningún De información La neta ¿Por qué? Porque es Este Es chismoso El vato Y le mete Le mete Lana para el chisme Dice Quiero programar Los cacharros De mis vecinos Este güey Marc Aguirre Hola Aquí es donde lucran Con lo que pasa Con la máxima figura Del internet El ratón Miguelito Y hablan nomás De relleno No Químico valiente Dicen por ahí Que Néstor sacó Del bote a McQueen Cuando se agarraron Los arrancones Con fraude en suela Me acuerdo que si me mandaron Mensajes Era el tiempo De pistones al aire Sí güey Sí 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 No me estaba acordando De cuando sacaron El este El BMW De De Toluquilla Que lo sacaron A la avenida güey Para llamarle al seguro Para llamarle al seguro güey Y tú ha sido No mames Güey hasta en redes No mames David Guión bajo cero ¿De qué hablas? Pues estamos hablando aquí De lo de La prisión preventiva Para el señor Fofu Juan Torres Dejaron en Narcomanta Contra Fofo En Tijuana Sí sí vimos eso Rodolfo Flow Saludos Buenas noches Un besote Gabriel niño Hola Miguelón Y Néstor Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Aquí echando chisme Aquí el buen Aír Que ya está como E-go-a-h-g Saludos al buen Aír ¿Qué significa eso? El dinero no da valores Ni ética Ni respeto Confirmo Ah mira Este va para ti El Onyx chino ¿Se puede reprogramar? Es el 1.0 Ya hay protocolos Hasta para los MG Bueno Dice Yo quisiera modificar uno La verdad que sí A ver que sale Dice Marc Aguirre Se dice disfunción Disfunción Es que no lo sé decir Wey Por eso dije disfunción Pinche inmenso Haz tu programa Miguelón Pero Fofo Tiene el dinero Para salir sin problemas Punto que sí Punto que sí Pero No No este Que pues también Es un cabrón Que debe de Perseguir las leyes Y respetar Claro Eso no quiere decir Que va a pasar No porque tengas dinero Va a llegar de pinche Chango Este Orangután Wey A golpear a la puta Gente nomás Porque sí wey Puto chango Loco wey O sea Claro que en este Ya le aplicaron La de los bombones Ya sabes la de los bombones No a ver Platícame esa Es que hay varias bienvenidas En la prisión La de los bombones Es que Infla los cachetes Y te van a hacer así Unos putazos wey Que pues te pegan En los pinches Te hacen sequetsangres aquí wey Tienes que pasar por una fila Y la otra pues es la fila de india La fila india Ya te la sabes wey La bienvenida al camarote wey Y luego Que va a llegar al camarote Y se va a encontrar A Juan Camaney Al pipiripao A Pedro Navajas Al chicarcas Al chicarcas Al manda piedras Al dedotes Al dedotes wey No wey Es normal Y ¿Por qué? ¿Por qué está usted aquí amigo? No pues tentativa Este por lesiones A una mujer ¿Quién? Ya su mi doggy Véngase pa' acá O que lo paren en la En la pared del squash Con los manos que tienen De que le pegan a la pelota Sí Lo van a resetear wey Lo van a regresar Al Windows 95 wey De un cachetadón wey Dice el señor Vaxo Nos dará descuentos Cuando se recuerda Ayuda A Bogacil No creo Si doy descuentos ¿Cuándo qué? Para cuando se requiera Ayuda a Bogacil No es verdad Es que les digo Que ya no postulo Pero tengo muchos amigos Nunca estuve así En un despacho como tal Estuve en un despacho Con una maestra Yo tuve el propio Pero lo mío Fue más trabajar En Pues sí En el gobierno Lo mío Fue más trabajar ahí Este Y sí Estuve un tiempo Fuera de De trabajar En la fiscalía En el En Postulando Litigando Como mejor se le Se le conoce Pero tuve la oportunidad De tener Vaxo Y pues Es para mí Y de mío Y Pensé a futuro Dice Gabriel Niño Honesto Una pregunta ¿Qué tan bueno es el aceite Sintético Redline? Lo quiero para una MG Saludos Gracias Una repro Néstor Una pregunta ¿Qué tan bueno sale El aceite sintético Redline? Lo quiero para una MG Saludos Una MG Mercedes Pero ¿Cuál de todos? Pues yo no he escuchado Nada malo de ese aceite Si te soy sincero Yo no he escuchado Nada malo Aunque digo Si tienes un Mercedes AMG Pues pon el original Quítate de broncas Busca lo que el fabricante Te dice Que te diga Por decir 5W30 5W40 Busca las especificaciones Y en la marca Que te sugieren Y en la marca Que te convenga a ti Que sea aceite sintético Nada más Mineral ya no Algo Algo que Que decía Este Mau Era el rollo De los aceites Gabachos El tema De que decía Utilicen cualquier aceite Nada más Fíjense que sea Hecho en Estados Unidos Hablaba del tema De que en Estados Unidos Petróleos No De que aparte Que en Estados Unidos Tienen a las empresas Muy Es muy estricto El rollo De que no Tiene que haber Ningún tipo de detalle En la cuestión de aceites ¿Es que ya no vamos a hacer La campaña Con Qualcomm No Nos vamos a tener Que ir con STP Este Y mencionaba eso Mencionaba eso Que el detalle Es que si en Estados Unidos Sale un pinche aceite Empieza a salir mal Y de repente Se dan cuenta Que pues Todo el pinche lote Trae pedos Se meten en un pedo Toto Toto Cosa que Que en México No va a pasar ¿Estás de acuerdo? Aquí hay hasta Pon una denuncia A A Ve y demándalos A ver Que te dicen Aquí hay hasta Aceite móvil Pirata Entonces Ya sé Oye el otro día Ay cabrón Hasta me ahogué Un cuate Que me dice No que yo trabajo En la agencia Y vendo botes No No venían Los tapones Del mismo color Que el Que el bote Y decía No es que Yo le pongo los tapones Es Del relleno De estos De tambo ¿Cómo le llaman? Si de tambo ¿No? Del que viene A granel Y le dije Precisamente Por eso Te pedí Que me trajeras Una botella Yo quería ver Si era original No son originales Le dije No we Muchas gracias Yo no puedo Meter este aceite Agua es porque Los venden Por mercado libre Como si fueran Original No pero Se ven las botellas No 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 Aquí dice Max Tor Trae al licenciado Eric Ronda Muy prestigiado Muy reconocido En la CDMX Ok Leido Listo Dice Juan Martínez Saludos Miguelón Néstor Como dice el Richard En la ley Hay muchas lagunas Por eso salen Muchos culpables Ah mira Lalo Baena Aquí está saludando En lenguaje de señas Como este Maynes Buenas noches Buenas noches Al buen Lalo Baena Estuvo buenísimo Hector Resendi Saludos Néstor Me venden un León FR 2019 Pero me comentan Que solo necesita Mantenimiento En el turbo Me lo dan en 280 ¿Cómo lo evaluarías? Verga A ver güey Llévalo al taller Y lo revisamos Es que A ver si es cierto En el taller Cuando son para compra-venta Que tenemos ese servicio Lo revisamos De la menina de pintura Lo revisamos Desde todo el estado Del motor Códigos Si le bajaron El kilometraje Güey Oye pero Trae tantos Launch Control En el Launch Control Conter Era como 500 ¿No? Algo así Si un putero Y el chavo Y le encontramos El choque ¿Te acuerdas? También No, no mames No, el vato Se quedó bien triste Me da Este A veces cosa Miguelón Pero Güey Yo sé que muchas veces No son las personas Que lo saben Ya venía así el coche Pero la mayoría Si se tratan De pasar de listos Y cuando me ha tocado Decirles a las personas Güey Trae tanto Que lo me traje Lo que siempre me preguntan Las personas Es cuando van A revisar un coche Me preguntan a mí ¿Tú lo comprarías o no? Eso siempre me preguntan Y les digo ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Si te descuenta Esto, esto, esto Y esto Y bueno Lo puedes arreglar Y hacemos esto Te costaría tanto Les doy más o menos Una cotización Para que se descuente El precio En ocasiones Me ha pasado Que le dicen No, pues sí Se queda de una vez Al taller Hacen el trato Yo lo arreglo Y listo Pero hay otras ocasiones Que les digo que no Y la gente Sí se agüita Bien machín Pero Más vale Güey Más vale Porque si no No vas a comprar Un coche Por lástima De no desilusionar Al vendedor También no mames Sí Dice Lalo BNC Fui yo saludándoles En lenguaje de señas Dice La que estaba estacionada Era la Kia En la que se escapó Sí Era la AQ5 En el en vivo El sábado Con el Chaveto Se puso buenas anécdotas Del taller A otra entrevista Sí De hecho lo queremos Hacer presencial Lo queremos hacer presencial Este Ahí en un estudio Andamos en eso Estamos viendo Dice Dice Este es un pendejo Jaja Pues si quieren Susano Juicio Le pega una mujer La ley De la naturaleza Lo dice Que un hombre Tiene más fuerza Por hace miles de años Que cazaban Y eso Papi ¿Alguna arrancador de emergencia Para auto Que recomiendes? Uf Hay unos muy buenos Canijo Pero no me sé la marca ahorita Hace poquito Compró unos Chávez Y lo acaba de comprar Chávez Está buenísimo Estaba buenísimo Wey Luego déjate cuento Te fuiste Miguel Desde la semana pasada Estoy buscando auto eléctrico Porque no No encuentro gente profesional Para ese tema Fue un auto eléctrico La semana pasada Y le encargué Que me ayudara A conectar El medidor De la De la gasolina De la Cherokee Y me lo arregló Ya marca la gasolina Y todo Dije Ah chingón Se fue el auto eléctrico Y desde que se fue La Cherokee No prendía Yo hice toda la conexión Del arnés simplificado Wey Lo revisé Cable por cable Y no prendía la Cherokee Te lo juro Wey Que ya me estaba desesperando Estaba bien emputado Porque dije No puede ser Algo le cortó a este wey Ya no sé que le movió Dejó algún cable desconectado Alguna mamá Sí Digo Tranquilo wey Y le digo a un ayudante Quítame todo el arnés wey Ya lo habíamos enchulado Y lo habíamos puesto Bonito y todo No mamá Me desarrumaste todo Quítame todo el arnés wey Ok Pero quiero revisar Cable por cable wey No puede ser que no arranque esta madre Sí se está Total Pues claro Total Como siempre pasa wey Y te ha de pasar en el jale El último cable Un fusible wey Dije no mames Que por un puto fusible Esta mamada no arrancaba Pero el último El fusible que está Atorado ahí en lo más recóndito De los cables wey El que menos te puedes imaginar Que es el que está fallando Pero meto la mano Siento como rugoso ahí Por donde está la puerta Dije Ay kinga ¿Qué tiene aquí wey? Y le empiezo a picar Con un desarmador wey Y veo luz O sea veo para el otro lado Dije No mames wey Cáncer en la lámina No mames Y empiezo ¿Ya viste el video del grupo? Sí wey Sí Toda la camioneta Está oxidada wey El chasis está soldado wey No mames No mames wey Te lo juro que Cuando lo vi dije Esta madre no sirve ya wey Es ese Ah pero ese es el arrancador El cargador No él dice un jumper El jumper que compró Chávez Mañana te lo mando Mañana te lo mando Y si puedes se lo mandas al Juan Está buenísimo Y lo compró en Mercado Libre Sí wey Está todo Todo picada la lámina No sirve wey El cofre está todo lleno de pasta Lo voy a grabar wey Lo voy a grabar Para sacarlo en YouTube Lo voy a arreglar Pero el tema es que hoy Se iba la menada de pintura wey Ya valió madre Ya no la voy a llevar al vallartazo No llego wey Ni modo No llego wey Dice Juan Franco El champ Experto en artes marciales Dice que si sabe Ah el champ es un tipazo wey Si es un experto de artes marciales Yo no digo que no sepa dar madrazos El fofo Se ve Se ve que O sea De hecho se ve que sus golpes Sus golpes no salen volados Salen sus golpes de frente wey Si No porque si él sabe levantar la guardia Y salen de frente Bien Pero wey Es una mujer cabrón No mames Y no estamos calificando a ese pedo wey O sea Era por el hecho de que Si era un agravante Porque fuera un arma mortal Y dice No 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 Wey Es una mujer wey O sea No mames Dice Miguel No usaste tanga roja Para que Lo del eclipse wey Mago negro Como estamos Buenas noches Si los sentencian Cuanto le van a echar A la fácil Le van a Le van a aventar De dos a seis Y de la difícil Y la más difícil Son de dos a seis meses De dos a seis meses Máximo siete Y la cabrona Donde si quieran Dejar un antecedente Dos años Y lo van a sacar Al año y feria O menos Dice Néstor De las zonas residenciales Diarios salen problemas Con chavos Por vergueros Una vez llegaron Tres weyes Patearon a un vato Por un conflicto vial Eran de barro Y dice Ni así la libraron Se fueron al bote Creo que bueno Ojalá y sea El caso Yo digo Ojalá me equivoque No saben Como deseo Con todas las fuerzas Del mundo Equivocarme Pero he visto Tantas cosas Tantas cosas Desde que lo estudié Se lo decía Hoy al hijo De Miguelón Que chido Que estudies derecho Que chido Pero Es muy triste Darse cuenta Que es más chueco Que nada El derecho O sea A veces te das cuenta De cada porquería Que hacen Los mismos Los mismos Abogados Los jueces Los actuarios Los secretarios Wey Los notificadores Había antes Una estrategia Para notificar personas Donde tú Conseguías La copia De la identificación De una persona Y decían Llegaban y te tocaban Miguelón Chávez Sí soy yo Tiene una identificación Así que está Queda notificado Y el verdadero Miguelón Chávez Nunca se enteraba Entonces se iba a juicio Y perdía por rebeldía Porque nunca Nunca se había notificado Hay muchos chanchullos Pero tornillos Se le conocen En el modo legal Pero no hagan eso Banda No hagan eso De verdad Al rato no van a poder dormir Dice Karina Miguel Esperemos a la señora Afectada No le lleguen al precio Y que no otorgue el precio Ojalá Estuvo mejor el post Debate en imagen Se puso bueno El agarre entre Pigmenio y Barry Gemma Martínez Casi se desmaya Del coraje Pigmenio Ese no lo vi Ese no lo vi A ver si nos lo manda Néstor ¿Tienes videos Acerca de Mercedes C250? Sí Yo tuve uno Ah ok Este Hay varios en el canal Ok Que lo busquen ahí Bueno El mío era CLA Ah Es igual ¿No? Creo Eh Luis Chávez ¿Cómo estamos? Buenas noches Un besote De mi carnal Una pregunta ¿Cómo le puedo hacer Para que mi golf Suene el beep Al poner y quitar la alarma? Pues cámbiale la bocina Mijo Un coding Funciones ocultas Actívale Las funciones ocultas Te lo voy a decir así Te vas a ir Con el vacuum A donde dice Centrar eléctrica Y desde entrar eléctrica Vas a buscar Eh Long Coding Helper En Long Coding Helper Vas a buscar donde diga Que pite Cuando pongas la alarma Y que pite Cuando quites la alarma Que prenda las luces Cuando pongas la alarma Es una palomita Es un beat Vas a activar Pum Lo activas Le das click en Do it Te va a decir Coding accepted Y listo O para más fácil O para más fácil Saca una cita No yo ya no lo hago Ya no hago coding No es bien tardado hermano Pero creo que Betito Padilla Todavía se está aventando coding Yo ya Es que es que mi carnal Ya les enseñé todo lo que pudieran hacer En los codings Y funciones Que quieran Yo se las regalo con gusto Y les digo como lo hagan Pero no me da mucha hueva No te decía Porque si es mi carnal De verdad Ah es tu hermano El que le quiera activar eso Si Ah ve al taller Nada más me muestras Que eres hermano del Miguelón Y no pagas No que te pague el cabrón No 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 Se lo regalamos Una coquita sin azúcar Se lo cambio Pero para cada miembro del taller Eh dice Puta madre ¿Cuántos somos güey? Los que sean güey Quiere que pite su chingadera Está bien está bien Pagan las cocas sin azúcar Dice Néstor no entiende Que los abogados de Fofo Llegaron con la consigna De sacarlo del pedo Sin que quede antecedente A huevo Queda antecedente ¿No? Eh ya tocó piano Pues te digo Ya No 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 Claro que lo entiendo Pues es una estrategia Obvio Es lógico Eh Lo que te puedo decir Mejor dicho es La idea era Eh Que Lo liberaran Y llevar el proceso Fuera de Esa era la idea Es lo que a lo mejor Tú no entiendes La idea de los abogados No era discutir en ese momento Porque no es el proceso No es el momento procesal Para hacerlo ¿Sale? Estamos hablando De la detención Era llegar Nada más Era llegar Con el pito de fuera Con nueve cabrones Para que la otra persona Dijera Ay wey Es como Él piensa que es como En Estados Unidos ¿No? Pero no 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 Esta era la audiencia De detención Única y exclusivamente En la cual se ve Si fue legal o no La detención Y Si Le van a Si lo van a imputar Si va a hacer la imputación El ministerio público Para toda vez Que Ya esté Imputado Se sepa El delito Por el cual Se le va a hacer el juicio Y todo esto Y En este mismo orden de ideas Ellos pueden solicitar Eh Que él Salga Bajo caución Y lleve el proceso Fuera Pero como Había elementos Suficientes Se le dictaminó Esta medida cautelar De prisión Preventiva Entonces Porque se puede largar Se puede largar del país Por eso se llama Prisión preventiva Justificada Porque hay elementos Para decir el por qué No debe de estar libre Llevando el proceso Dice Está en la ley Si eres abogado Léelo Está en el Código Nacional De Procedimientos Penales Beto Tic Que coraje con ese fósforo Sí Como de qué sirve Por esos contactos Sabe qué hacer Y qué no hacer Pues me imagino que sí Eh Dice Jorge Ballena Estoy por comprar El Cuit 2024 eléctrico ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? A ver ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy por comprar Un Cuit 2024 eléctrico Yo no No he visto nada de eso No puedo opinar Si tuviera algo Jorge Con todo gusto te diría Pero No he recibido comentarios No me ha tocado un coche Nadie me ha comentado No tengo familiares Con uno de esos Te fallaría Y te mentiría Entonces No, no sé hermano Te miento Yo creo que Desde, desde mi punto de vista Nomás por ser Cuit Sea como sea No te lo ves Eh Lo viste aquí En Mafia En TV Sí, güey No vean esa cosa Néstor ¿Qué opinas del Polo TCI 2013-2014? Soy arquitecto Y me muevo por la CDMX Estado de México Aproximadamente 70 80 kilómetros diarios ¿Aguantarán la carrilla? Sí Güey Güey Ojalá lo encuentres estándar Ni que 70, 80 kilómetros Fueran muchos, güey No mames Pero diarios Pero es poquito, güey O sea Es que tú también Andas en Bueno Es que yo ando todo el día en la calle Tú no Tú son más de 80 kilómetros, güey No, yo le meto Al H100 yo le meto mínimo Diarios unos 100, güey ¿Qué te creo, güey? No, es que sí estás en distancias muy largas, tú, güey Pero yo a lo que me referías Bueno, a mí se me hacen pocos kilómetros Este, claro Sí, porque es este TCI La verga Estás sentida, cabrón Rápido y furioso 70, 80 kilómetros Son un chingo Si lo traes a raya Eso sí Sí Entonces, como coche normal Sin andar mamando Se mueve bien Y yo digo En lo personal No más, como dijo Néstor Que sea estándar Claro Dice Ricardo Arangel Néstor, ¿Llegaste a reprogramar un Sonic RS? ¿O lo llegaste a ver duro en los arrancones? ¿Sonic RS? No, duros no Pero sí reprogramé uno Hay un video en el canal de un Sonic RS Que se le cambió el turbo también ¿No es aspirado? No es turbo Ah, cabrón No sabía Y no, no, no En los arrancones no La verdad es que no Ya el nivel actual en Jalisco Es de 10 es para abajo O sea, no En Toluquilla, por ejemplo Los días de los carros más feos Eran los viernes Los días de los carros más fresas Eran los miércoles Y los días de los carros más poderosos Eran los sábados Aunque ya había mezclas de todo ¿No? Pero ahora que ya no está Toluquilla Pues en los arrancones clandestinos No suelo asistir Entonces Realmente te fallaría Ya no No, no voy No voy a los arrancones clandestinos Dice ¿Qué onda con tus paisanos, Miguelón? Y eso que en GDL Siempre dicen que Los de miedo Son los changos Ojalá nadie se la perdone En barrientos Eso no pasó en GDL, güey Pasó allá en... Es que están diciendo Que es un influencer de Jalisco Yo lo he visto en varios No, no, no Ese cabrón es de allá El pinche chilango, güey Eh ¿Cómo andamos? Buenas noches Saludos Gabriel Niño dice Es un C63S Si utilizas 5W40 Pero vi que tenía mejores referencias El Redline Que el mismo Mercedes AMG High Performance Por eso preguntaba Pero mejor le pondré el AMG Yo nunca tuve problemas Poniéndoles aceite original En el caso del mío Ah, es un C63 Bueno, espérame Es que ya es diferente La C63 Es la de la canción Es una chulada ese coche, güey Una belleza Felicidades por ese botesote, Gabriel La neta No te imaginas Qué perro animal Antes me hablas Y es una chulada El C63 Ese no lo tuve Ese no lo tuve Yo dije que había tenido Pero ese no lo tuve No, C63 no Y el nuevo, güey No mames, caro Qué pinche carrazo, güey Sí, güey Pensar que antes casábamos Mamut, sí, güey Pero las cosas cambian, güey Y el tiempo evoluciona Tenemos que dejar de ser cavernícolas Yo estuve preso 10 años, Miguelón En un penal de Estado de México Y te puedo asegurar que el fofo Está en otra área apartada de la población Y pues a esta relax El dinero manda en la cárcel Es lo que decíamos Es lo que decíamos Que el vato no está en población El vato debe estar Es más, debe de haber entrado Ni siquiera los separos tal cual Debe haber entrado ahí a una celda VIP, güey Neto Sí Israel Osorio Saludos cordiales Al tema ministerial Saludos El aceite de la marca Security Será bueno Sí No Yo he escuchado Ni de relleno lo usaría, güey Yo he escuchado Fíjate bien Que hay güeyes que van a los talleres A recoger el aceite Sí Yo he escuchado chismes De que según eso Ese aceite que recogen Le dan entre comillas Una limpiada No, no es Una mezclada No es mito, es real Y de ahí sale esa marca de aceite Ah, no sé Eso sí, no sé Pero sí Es que esos que te recogen el aceite Son los que te dan la hoja Para ayuntamiento De que manejas Recibos Recibos peligrosos, sí Dice José Márquez Miguelón, buenas noches ¿Qué aceite me recomiendan Para un Mustang GT 2015? Te voy a contestar Como contesta Cualquier güey mamón Pues el que diga en tu manual, güey No mames No, mira Yo sé que lo mejor Lo mejor sí sería Lo que diga tu manual Sin embargo Te voy a decir Yo pienso que lo que diga tu manual Debe ser El grado Los grados de aceite, ¿no? Por ahí Escuché el otro día A un experto alemán Diciendo que si tu vehículo Este No te indica el manual Que puedes Después de tantos kilómetros Puedes cambiarle El grado de aceite Siempre usas el mismo Sí Tu coche tiene que Nacer con ese aceite Y morir con ese grado de aceite Nada de que ya tiene 300 mil kilómetros Ya métele más grueso No lo hagas, ¿sí? Eso es de la vieja escuela Eso No lo hagas Y algo que también El buen Mau Osorio Comentaba Es el pedo De las tolerancias El pedo de las presiones En la bomba de aceite Que están adecuadas Para ese grado de aceite Para esa viscosidad Si tú le aumentas La viscosidad A tu aceite Y tu bomba No está fabricada Para estar Este Inyectando Impulsando Ese aceite Vas a empezar A tener problemas De baja presión De aceite Yo dije Ah, güey Me acordé Del Bora Cuando yo hice El primer cambio De aceite Güey Parecía que traía Multigrado Me dije Hijos de puta Entonces ahí sí Ahí sí Yo te recomendaría Utiliza El grado Que te indica Este Tu vehículo De ahí en más De marcas Ahora sí Que tienes Para escoger La única Que sí Yo no recomiendo Por nada Del mundo Y porque me ha pasado Y ahí Voy a Voy a pisar Los cabezas mucho Rosfran No lo hagan No lo hagan Rosfran A mí De las veces Que lo he utilizado Cuando lo saco Y lo utilizaba Cuando lo utilizaba Lo utilizaba En la H100 Cuando lo había sacado Güey Salía Como agua Como agua O sea No Mal pero Mal pero Eso es lo único A ver Ya se me fueron Estas madres En aceite Ya A leer todos Hay un putero De mensajes Yo no los puedo ver Güey No La ley es interpretativa Gana el mejor abogado Que tenga buena ley El tema Luego hay cada Enche oficio pedorro Ni que estuviéramos En Estados Unidos Eso aquí no pasa Güey ¿Tú crees que eso va a pasar aquí? ¿Qué pasó con el Voy a tocar este ahí Tema difícil ¿Qué pasó con el Con el juez que Dictaminó La niña De la niña Güey Ah que eso no pasa aquí Pero bueno Dice Alan Vázquez Buenas noches Chavales En su opinión ¿Creen que Morena Esté 12 años más En el poder presidencial? De eso no quiero hablar Me da mucho Fútbol y política Yo no hablo Dice Ya me está corrigiendo Gabriel Un CLA Es clase A El C50 Es un clase C No es lo mismo Ya sé Son diferentes Y te va a decir Y si le dices ¿Y tú ¿Cuál traes? No ninguno Pero leo Leo bochomanía Todos los días Dice De porquería Me sé varias Por ejemplo Un MP Se le hizo muy fácil Subir a una chava Su coche Para usar de ella Ya se iba al penal Y el ex MP Le ofreció dinero Reparó el daño Y ahí acabó el problema Eso sí pasa aquí ¿Qué mal pedo? Y está mal Está mal Pinche Miguel No es encajoso Este cabrón Quiere todo gratis Este güey Quiere pagar convenciones Y no No tiene canal de YouTube Mamá me Espérate Esmeralda Lucero Pues hace un rato Busqué sobre Cómo va el proceso Y no aparece Registro alguno Mañana es la audiencia Este es mañana Apenas fue de legal detención Si quieres ver la detención Busca en el registro nacional De personas detenidas Busca el registro Y ahí va a estar Detenido En qué penal se fue Por qué delito se fue Apenas está En la detención Mañana Mañana Se va a hacer la imputación Mañana va a hacer la imputación Mañana estén atentos Porque mañana Se va a decir Ya qué delito Es el que se persigue Por qué delito Se va Se va la imputación Y de ahí Es el tiempo Que se les da Para las pruebas Mañana es el día chido Gerardo Barajas Nuestro Dile Miguelón Que invite A Aldemar Lo estuve chingando Que invitar al Chavetes Como dos años Y decía Que iba a estar culero El programa Y ya ves Cálmate Pinche Gerardo Pues Chavetes Es buena onda Aldemar Aldemar hacía sus lives Hace poquito Todavía en YouTube No sé si todavía Lo siga haciendo Aldemar estuvo Algunas veces En pistones al aire No sé si te acuerdas Mi buen Miguelón Este Es un tipazo El buen El buen Aldemar Es que hay mucha gente Que te hace falta Entrevistar Mira está Aldemar Está el Piti Está Cabe Que son los que forjan Los motores De los 2.5 5 cilindros Este RC3 Ya sabes ¿No? Y toda la gente Que te decía El Inge Consta Siento yo Que también Hasta el mismo Elías Que podrías entrevistar Al Homie De Scorpion Que ya tiene canal De YouTube Es que esos me gustaría Para armarlos En el pinche set ¿En el ChupiStream? Es que güey Es que lo bueno De ChupiStream Es que Se hace más divertido Güey Y se te olvida Que está la pinche cámara Cabrón Aquí a huevos Sabes que está la cámara Porque estás hablando De la computadora Pero tú sabes Que allá güey Empieza que acá Un whisky Le chingamos Y de repente Empiezan a A brotar Las pinches ideas Hay mucha gente Que le da pena Y yo cuando estaba Pistones al aire Los invitaba Y no se animaban Mándamelo aquí Este es mi Instagram Miguelón Guión bajo Ahí está Hice una letra Tan horrible Creo que ese güey Estudió hasta la prepa Güey Güey Yo no sé Yo no sé Si estudió No hizo circulitos Y para el que Fui a letra Güey No sé si es real Pero qué pinche Letra tan más horrible Güey Dice Mario Sandoval Aquí llegando Saludos Javier Mercado Néstor ¿Qué opinas De la Taos Versión intermedia O alta Son accesorios No se dejen guiar Por la pinche Mercadotecnia Pedorra Búsquense Los buenos Motores Búsquense Las cosas Que ya no fallan O que ya está Estable Ahorita Hasta el momento De los más fallones De la plataforma EQB Para mí Son los 1.8 Sobre todo En el tema De la presión De aceite Los Cupra Los GTI Tienen una falla Que es la de Que te limita A 4000 revoluciones Te sale EPC Te sale como Un símbolo De De Limitación De velocidad De limitadores De velocidad No pues Exactamente la limita Y revoluciones Y te dice Que acuda al taller Pero Es también un tema De la presión De aceite Y de los Evo Hasta la fecha No me ha caído Ni uno Por fallas Más que por servicios Puros servicios Puros servicios Puros servicios Inclusivo hoy hicimos uno Que ya le habíamos Cambiado el aceite Ahora le tocaba Nada más Este Perdón Que ya le habíamos cambiado El servicio mayor Y ahora nada más Le tocaba Puro aceite Porque las bujías Estaban muy bien Como nuevo Sin temas Sin ruidos Ni nada Dice ¿Cómo les fue con el eclipse? ¿Cintieron algún malestar? Fíjate que La verga ¿Por qué? Güey No sé Yo Hasta ahorita Empezaste a hablar Maya ¿Qué pedo? El comentario Cuando empezó Esa madre Yo estaba Dentro de una bodega Yo no me di cuenta Cuando empezó Yo estaba trabajando Pero Ya es que te dije Que fui a revisar Un transformador Ajá Cuando salgo El transformador Ya vi que ya estaba Este así Semi oscuro Y ya cabrón Ya empezó Esta madre Y este Ahí en la bodega Andaban ahí Los trabajadores Ay que con una careta Este de soldador Ándale Que la he hecho Ándale No lo quieres ver Le digo No güey Yo sí vi el del 91 No mames Este Algo me pasó Güey Aquí en la boca Del estómago Así un Como una Pichy presioncilla Medio rara Pero yo no Es un pedo atorado Güey No mames Yo no le hice caso Yo no le hice caso Y ahorita que hice ese güey Dije Ah cabrón Neta Chingados güey No sé No sé Yo a mí En lo personal Propio mío De mí Este Dice aquí el otro Ay güey Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Aquí Oye Néstor Uy Otra madre Se me fue Es que te iban a preguntar Sobre el Focus ST Ay no ST no güey Yo también RS sí Los Los primeros Se desflechaban En la pista Los RS Yo lo manejé Por ahí hay videos En Del 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 RS Y traía Hoy Traía Stage 2 Me parece Traía Un Precision Me parece que un 62 No me acuerdo Si era 62 Que duro Jalaba güey Güey yo Se me hace una belleza Eso de que los pones En modo drift Modo drag Modo este Circuito Güey También lo trae el RS3 Pero el primero que vi Fue el Focus RS Cuando lo manejé Con Samira Rachet Que nos dio un curso De De Pilotaje Sí sí De De cómo se debe Atacar pues En En un circuito Las curvas Y todo Me dio Ahí está el video En mi canal De YouTube Cuando nos dio El curso Y este A su pinca madre Jamás en mi vida Había tenido Tanto miedo Como ese día Güey ¿Por qué? Bueno sí Cuando me subí Con el Miguelón Ese Bora Deborasfaltos A su pinca madre Y ya ni te platiqué El chisme Que tienes el tobillo Pesado Güey No mames Pues es que La derecha Es la que me quebré Güey Acuérdate que es La de elefante No mames ¿Qué me vas a decir? No sé qué pedo A ver Yo este Me quiero sentir especial Cuando Andaba mamando Para acabarme las llantas Ya compré Las llantas chinitas Me sacó de onda Porque Según yo Normalmente Solo tiene que Tener tracción Una sola llanta Güey ¿Estás de acuerdo? Ajá Al arrancar Pues una sola llanta Tiene tracción ¿No? Pero me sacó Mucho de onda No menos de que Se hace un wheel drive Como yo Que le quito El control de tracción Y las dos llantas Tienen tracción Güey Y yo así de Ah cabrón Eso es normal ¿Sí? Sí Todos los carros ¿No debería nada más ser una? No Ah ¿Si lo subes? No 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 Las llantas Ah Bueno Es que hay una flecha corta Y una flecha larga Depende de cómo Dónde está posicionada La caja Generalmente va a quemar más La flecha corta Que la larga A menos de que traiga El diferencial positivo Güey Obviamente Eso es lo que dije No creo güey Güey Las dos Con la misma pinche fuerza Güey Y fíjate Te iba a decir hace rato Güey Se me olvidó Y para enseñarte La pinche locura Que hace Cuando Ya ves que Le preguntaste a Zurdo Oye güey ¿Le quitaste limitadores? Y que Te dijo No 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 Quitamos Güey Con el control de tracción Este Encendido Se limita Güey Sí 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 Quito el control de tracción Y Güey Güey Cala muy bien tu carro La neta Ojalá Y por ahí podamos conseguir Algún downpipe Ahorita no Ahorita no Este Por el tema De las emisiones de gases Y hay que andar con Cabrón Imagínate haberme bajado De mi bote Para subirme a la popocha Esta güey Que ya me gustó El modo bistec ¿Eh? ¿Se te ha contado? Sí Cuando aprietas el bistec Bomba madre Aunque me deprimí La última vez que salva Y Zurdo me dijeron Que mi bistec No tenía De admisión Solamente de escape Güey Güey Pero así Se sienten muy bien Güey Se sienten muy bien La verdad que sí Esos mendigos bistec Otro pedo Dice el aceite De Motormatic Es bueno Ok Ese no lo he probado Oye Néstor ¿Qué tal sientes El Jurassic Jeep Con esas llantas En la calle? Te voy a contar Una historia A ver que día vienes Güey Hay que irnos de ruta Miguelón Patillas Me dijiste Me dijiste que venía La siguiente semana Aquel ¿No querrá ir Una ruta? Ah ese culo No creo No creo No acabas bien Vergueadísimo De ruta Bueno Luego nos vamos Pero Las 30 Le acabo de comprar Llantas nuevas A la Cherokee ¿Si las viste? Sí Están perrísimas Güey Puto animal Güey Es asquerosísima Es fue mi regalo De cumpleaños Güey Ay perro Pues que me la quería llevar Al Vallarta Pero ya no se va a poder Pero bueno Regresando al tema Cometí un grave error Mi estimado Patillas Y es que las llantas Las traía 40 Güey Entonces Una mosquita Una hormiga Una piedrita Una línea en el suelo Se sentía Culerísimo Güey Y se me olvidó Que las traía 40 Se siente durísimo La suspensión Rock Country Es muy dura Güey Muy 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 dura Entonces Este La verdad no me gustaba Y dije Chingada madre Güey Qué feo Se sienten Estas putas llantas Pues que me recuerda Mi amigo El Sarro Y me dice Güey Ponlas a 18 20 Así Y en la ruta Bájalas a 12 O 13 Me acuerdo Total que Solamente bajé unas Por andar grabando el video Se me olvidó En una parte del video Se ve que están muy infladas Luego ya se ve que las desinflé Cuando estaban muy infladas Cuanto agarraba una piedra O algo Se sentía el madrasazo Sí horrible Feo Güey No Cuando las bajé A 10 O 12 Ya no me acuerdo Cuando las bajé Güey Ya no me atoraba En ningún lado Güey Como si nada Y así nos regresamos Mi novio y yo Por Por la carretera Y todavía Avenida Vallarta Y todo Ah Miguelón Qué chulada Mi error fue Traer mucho aire Este fue mi error Este Ya vi que se tienen que usar Mucho más ponchadas Se siente mejor Ya no brinca Ya no todo Es una belleza Es una chulada La verdad Miguelón No la ha probado Pero por eso quiero Que vaya una ruta Para que vives Esa experiencia De ir una Una ruta Acabas muy cansado Y pues güey Te diviertes Muy chingón Pero ya ya Pronto Pronto ese video Pronto Dice El fofo El fofo está mejor De donde opinar Entonces prefiero Busca Jorge Busca en youtube Las pruebas de manejo De la cuita Si Te vas a dar cuenta De muchas cosas Dice Oye Y si ya le metieron Aceite más grueso Ya no es bueno regresar Hay quien dice Hay quien dicen que no Y hay quien dice que si Yo aún me acuerdo De los cursos Que nos quiso dar Lick y Molly Cuando patrocinaban Y el ingeniero Petroquímico El ingeniero Químico que iba Nos dijo Que no Que aunque Que la mejor forma Para poder regresar A un Sintético Era limpiando El motor Internamente Pero ya no se limpian Igual El engine flush Pero ahora le tengo miedo Al engine flush Por lo que le pasó A Miguelón Cuando traes un carro Con aceite muy culero Y le avientas Un engine flush Sale contraproducente La neta Ya no lo recomiendo Pues No Si Si no te está dando lata Pues ya si Déjale No hay de otra Dice Suéltalo Esmeralda Pásalo al watts Aquí ya puse Mi número de watts Si lo quieres mandar Al watts O al instagram Ahí lo puedes mandar A ver A ver No es nuevo Néstor Es el W205V8 Biturbo Muchas gracias Felicidades Güey Que Güey Es de esos carros Que siempre me quise dar La neta Este Ahí en la bodega Teníamos uno Y Nunca lo manejé Si te soy sincero Nunca lo manejé Me fui una vez Con Con El dueño A Tepa Manejando Él En la La carretera Pues con su C63 Su Qué duro Jalan Qué duro Jalan Es un barco Güey Pero qué huevotes Tiene ese barco Están muy bien compensados Me aparece este ¿Es ese? Nada No No Ese va a ser de los nuevos Bueno Ahorita lo busco Pues Este es de C63 Entonces va a ser este Es ese Güey Está bien perro Güey De todos modos Nada Aunque digas que no es lo mismo Está bien perro Aunque Que no es lo mismo No No me enojo Sabes que no me enojo Deco Saludos Miguelón Y saludos a mi padrino Néstor De parte de Cabrón Ya soy padrino Güey ¿Te quede De Alcohólicos Anónimos? ¿O qué pedo? Nexo John Ana Barlete Miguelón y Néstor ¿Qué opinan del aceite Kirkland Que venden en el Costco? Mira Yo ese día Ese día lo investigamos Este Con Mau Y si está hecho Está bueno Está hecho en el gabacho Y la neta Sí La neta Desde ahí yo dije Güey Siguiendo Siguiendo la recomendación De Mau Señal de que está bueno Ay sí Ay sí Mau Mau Pues que te cuento Que Mau va a venir Va a venir para el curso Sí Sí Pues a huevo A chupárselo aquí Bien cortito Es un tipazo Güey Pregunta Esmeralda Que a qué hora Cerró la audiencia De Fofo No sé La neta Es Yo creo que va a ser Como a las 11 Ahorita No tengo el dato Es que estoy transmitiendo De mi celular No traigo ahora mi laptop Y para poderte ayudar Pero no la puedes ver No es este Si estás ahí A lo mejor Te dejarían entrar Pero lo dudo Puede estar llena La sala Pero No A menos de que alguien Pida Copias Y Después lo Lo publiquen Pero ahorita no ¿Cuándo otro 24 horas? Normalmente Para cerrar el año Hasta diciembre No hacemos 24 horas Iba para doctor El Fofo No se le entiende Nada Güey Néstor ¿Qué piensas Del nuevo Golf GTI? ¿Trae algo nuevo Mecánicamente hablando? Sí El motor Ya Nos tocó ver uno No lo abrimos Lo quería forjar Yo a veces no sé Si cometo errores O hago las cosas bien O hago las cosas mal Pero me gusta hacer Lo más transparente posible Cuando son temas así De performance Para los temas de performance No No Nunca les van a dar cita En el taller así directo Tienen que ir a hablar conmigo Porque yo tengo que ver Si el proyecto es viable Si contamos con la capacidad Tanto de herramienta Como de conocimiento Como de todo Para poder hacer el trabajo Y bueno Tengo que platicar Con los clientes Me tocó un cliente Hace poco Que me dijo Que quería forjar Un MK8 Este Que de hecho Se reprogramó Pero no quería Que se subiera A las redes sociales Que nadie entrara Porque supuestamente Tiene una carrera El carro quedó Brutal Güey Brutal Increíble Lo que tiene De deficiencia Para mí Es el intercooler Como la formento Si tú le pones Un intercooler Cambian brutalmente Los RC3 Los 8B También les pones Intercooler Y se transformaban Eran otros coches Totalmente Ya los 8Y Son distintos Pero los 8B Si se transformaban Muy cabrón Con el puro intercooler Venían como muy limitados En ese punto Pero son muy buenos Ya comenzaremos A ver los errores Este Después de Yo creo que unos 60 mil kilómetros Comenzaremos a ver Problemas reales Porque es ahí Cuando ya comienzas A tener servicios Que ya son Correctivos Ya no son preventivos Las piezas de desgaste Wey Ya Entonces Ahí ya Ya les podré Platicar un poquito más Pero lo iremos actualizando Conforme Nos vayan llegando Los coches Yo hago contenido Con los carros Que llegan al taller Si me lo permiten Claro No creas Que les mando mensaje Oye tienes uno Este Tráetelo para grabar Este No Tráetelo y te regalo El servicio No Dice Miguel Fake La ortografía del fofo Está como la del amigo Diego de León Guanajuato Ah madre que he llevado He llevado con uno De grupo de Telegram Juancho dice Yo se anduve todo el rato Mareado Mareado Perdón Ya ves Miguel ¿Te convertiste en Nahual? No Unas tías se marearon Yo me sentí raro Con Eclipse Seguramente llegaron Los achaques A la botita Que traes por Tobío No Era Ah cabrón Se me fue Néstor Se me fue Néstor A ver ahorita Eh carnitas Charly Ya vine Se afecta el Eclipse Al humano Perdón Andar viendo Notificaciones Wey Ya ves Si le piqué sin querer No es que ya me está diciendo Que me queda poca pila Ah ok Pero le quería enseñar al Patillas Mi kit de campamento Pero ahorita 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 Ok Veo un en vivo Durante los comerciales Pues que chillo Quiere decir Néstor Que manejó el copo No A ti no te tocó manejar el copo El copo El de Richard No Una vez le mandé mensaje Para ver si me lo vendía Pero me dijo que ya lo había vendido Ya lo tienes No me vendió Ya tiene un chingo Yo dije Che culero wey Yo si anduve como débil Cuando se oscureció Y no vayan a salir con sus mamadas De que me la puñetíe Porque sigo con mi objetivo Ay perro Te iba a contar que Hace poquito me llegó un correo De Temu wey Y me dicen Es que No te puedes quedar De esta oportunidad Tienes que colaborar Con nosotros Y me mandaron wey No mames wey Los youtubers que colaboran Con Temu wey Si te mando la lista Te cagas de risa De los videos Wey Wey ¿Sabes cuánto daban? 150 dólares Por la campaña wey No mames Y que yo no voy a vender Mi dignidad Por 150 dólares El exótico El exótico No te imaginarías No te imaginarías Wey Pero Pero espérame Te daban Te daban más Dinero En crédito Que en Sí Que en efectivo Y yo dije Wey Voy a Voy a revisar Y en ese Ese mismo día ¿Qué te crees? Que me cayó Una de Aliexpress Que digo Es lo mismo wey Pero Pero Aliexpress Me dejó Opinar Si quería Entonces Mira nada más Impermeable Para la Para la ruta 8 pesitos Ay perro Los compreros El pato purific Para aquello De que te agarren La ruta En la ruta Sí, sí, sí Pues para no bajarte 5 pesitos Bolsitas Para levantar Basura En la Allá 2 pesitos Los paquetes Y vienen con 500 bolsitas Cobija térmica Para aquello De que te agarre El frío Te agarra Este Esos se hacen Un parote Un parote La neta 25 pesos Era aquí Más paquetes De bolsitas Es que venían Así wey Ok Estacas Para 20 pesos Ah perdón Es que estoy Haciendo mi comercial Esto se los voy a mandar A los de Aliexpress A huevo Tenemos un chingo De gente aquí viendo Protectores De tenis Para aquello De lodo Eso sí Es una mamada Wey Pura perra Piches cosas Que me encontré A lo puro pendejo Pero wey Mira Ah son de hule Wey Va 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 Pensé que eran Desechables Wey No wey Son la mamada Estaca Si fueran Esta pendejada Más me encontré Wey Y dije wey Si te andas armando Un paquetazo Wey De ahí De De esas madres Pero les dije ¿Cómo quieren que haga Un review de esto No 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 Hasta acá Les dije Lo voy a ir sacando Ahí Este De una manera orgánica De vez en cuando Poco a poquito No me hagan que ¿Cómo hacían un review De estas madres? No Y que me mandan videos De personas que sí lo hacen Wey Dice Ay no Vale Su dignidad no tiene precio Wey Más bien tiene precio Wey Sí Muy barato Dice Ángelo Buenas noches Miguelón y Néstor ¿Qué opinan de los motores Buster Jet De Suzuki? Yo no he trabajado Ninguno Yo no he tenido Ninguno Yo no opino De lo que no he trabajado He tenido O Me han contado Porque Luego se hace El teléfono descompuesto Y hay más Desinformación Fíjate que yo Tampoco he tenido Ni opinión Ni nada Lo único que sí sé Es que Son motores Chiquitos Este Que Mucha gente Piensa que Por tener un Porque dice Buster Jet Pues vas a traer Un pinche Hellcat Este Mini Y pues no Lo único que sí Creo que Creo que por ahí Richard tenía Pruébame la nave De esa madre Búscalo ahí En su canal El tobillo Y todo el cuerpo Tiene pesado Calle ese perro En el registro De fofo No aparece nada O sea Parece limpio Se los juro Bueno y si así fuese Pues no pasa nada Hombre Ya vamos a Ya sabemos Lo que va a pasar Dice Néstor ¿Qué opinas De la marca Monty Que vende Victurgo Y esta ST Focus RS Hasta motor completo Long Que aguantan Hasta 500 HP Si valdrá la pena Para el RS Por precio no Porque te la pongo así Omar Comparado Con un Stage 3 Un Stage 3 De un GTI Es un IS38 Un IS38 Híbrido Lo puedes llevar Hasta 550 caballos De potencia Otra cosa Que les digo Es no se Puñeten tanto Con los HP Los HP Siempre es lo de menos Hombre Por eso existe Tanto Dino Queen Tantos coches Que le sacan Unos numerotes En el lino Pero que los ves En la pista Los ves en acá Y no jalan Porque la gente Se preocupa Por los HP Que sea lo peor A mí cuando me llega Un mensaje De una persona Y me dice Oye En Stage 2 ¿Con cuánto torque Queda? Digo Este es un cuate Que sí sabe O sea Está viendo realmente Lo que Lo importante Pero Volviendo al tema De nuestro amigo Un GTI O cualquier vehículo De la plataforma QV 2.0 Obviamente Con un Stage 3 Un IS38 Un Boss 700 Un Boss Este 500 De los turbos De CTS O un Board Warner FR 63 71 A lo mejor Puedes No solo llegar A los 500 Sino a los 550 Sin forjar Y en un Focus Tienes que meterles Mucho más dinero Acá solo depende Del turbo Sí A lo mejor Mejor es bomba De gasolina Mejoras Inyectores Repros Dumpads Y bolsones Pero no es tanto Lo que te gastas Por eso decimos Que ahora 500 es muy sencillo Para cualquier marca Inclusive Muchos ya salen De la agencia Con ese número Porque es lo de hoy Es muy Es muy poco Para los carros De hoy De hoy De hoy Con dinero Todo se puede Desmeralda Es correcto Yo conozco A Don Pai Si quieren Les paso el contacto Ahorita no Gracias Gracias mi estimado Néstor Te paso El Que te paso Con el aditivo El liquid mole Miguelón Pues mira Pasó Que por andar Queriendo yo Darle limpieza A mi motor Sí Porque darle limpieza Porque el aceite Había salido bien cochino Hola Pues resulta De que fue Contraproducente Debido a que Mi motor Tiene unos Microfiltros En los balanceadores Y esas chingaderas Cuando El engine Flush Sacó toda la cagada Se taparon Entonces Se taparon Los pinches Microfiltros Dejaron de lubricar A los balanceadores Y se amarraron Entonces Ya de ahí dije Puta madre Para que lo hacía Si no lo hubiera hecho Quién sabe Y le hubiera partido Más su madre A mi motor Eso sí Eso sí Pero eso pasó ¿Qué diría la beluga Acerca del quit? Le hubiera dicho ¿Recomiendas el quit? Le hubiera dicho Sí Güey Es que No sé Yo Mira Dime mamón Y me va Gabriel Delgado Que es Renolero Renolero De corazón Güey Me va a regañar Como siempre Pero es que Dime En la actualidad ¿Dónde o en qué Taller Son especialistas En Renol Que sean así Súper 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 Yo no conozco Ninguno Para empezar A mí Insista A mí se me hace Un carro Yo puse el Versa Porque se me hace Como Del mismo tamaño Nomás Alto Lo que sí Un Renol Un Renol Un Renol Se me está acabando La pila Ya está Pues igual ¿Cuándo le vamos a parar? Ya nos quedan Poquitos comentarios La neta Yo te Yo te lo digo Este Por el ruido de Renol Busca en internet Fallas De De quit Para que te quites De De cosas Que es lo último Que se sabe De Fufo Márquez Pues que mañana Mañana es su Su audiencia De imputación El Maceosare Que le andan pidiendo Recomendaciones de autos A Miguel Si no le sabe No puede distinguir Entre un Renol Cuid Ay Mijo Tan chulo Ay Miguelito Es cierto Que vas a golpear ¿Qué pasa? Estás confundiendo ¿A quién? ¿A quién? Ah Es que dice Que si voy a Que si voy a golpear A este Almada Así como Nah Pues güey Eh Pensé lo mismo No No me No me No me Confundí Puse La comparación Por el tamaño ¿Sí? No No pude haberte dicho Este No sé De Renault Que pinche coche Está del mismo tamaño Que el Que el Que el No mames Eh Dice Los testers Venden Acaba Que no lo Hagan Por temo Muchos Néstor Ahora que mencionaste La Formentor Algunos dicen Que han salido Malas Pero por qué Si la receta Pero por qué Si es la receta Probada De los Vax El 2.0 TCI Transmisión DSG Pues Quien Sian los Algunos A mí no me ha salido Ninguna Mala Todos corren Muy duro No se ha roto Ninguna Hace tiempo Me mandó Mensaje Una Un cuate De una Que habían Modificado En un taller Que le habían Metido De todo Y esto Que Me falló Y que ya Le hicieron Esto Y bla Y lo Primero Que me Dí Cuenta Es que Su Intake No traía El MAF Y le dije Wey ¿Estás Consciente Que tu Carro Es Evo ¿Qué es eso? Le dije Wey Tu carro Trae MAF ¿Dónde está El MAF En el Intake? Y ya desde ahí Wey Dije No mames Wey O sea Y le encontramos El cable Porque él me mandó Un video No hago eso Miguelón Ya no respondo Consultas Fuera de los Miércoles Y de los Viernes Porque Wey Ya hago días Digamos Gratuitos Para responder Consultas Todavía que me Las mandan Esta cabrón Wey Pero A él si le contesté Porque se me Hacía mala onda Que le hayan Escondido El MAF Y entre el arnés Y los cables Lo encontramos Estaba clavado Por ahí El El Conector Y le dije Wey Ponle el filtro Ponle el tubo Ponle el MAF Conéctalo Y Y listo Ya O sea Pero Obviamente traía más problemas Pero Cuando le conectó el MAF No Pues Cambió Sí Yo creo que También depende Donde los modifiquen Y que tanto los quieran modificar Porque después llegan a X o Y lugar Y les dicen que Solamente con Repro Les van a sacar 200 caballos Y A lo mejor Lo exprimen un poquito más En el custom Pero a qué costo Wey Al costo de que te lleves El turbo más rápido A costo de que se acabe La transmisión Que haya fallas Constantemente Mis fallas Yo qué sé Wey No, no No tiene caso Wey Hay que encontrar un balance Dice Gracias Néstor Me voy a comprar lo mismo En Aliexper Dicen patillas Muy baratísimo Patillas De verdad Todavía me quedan como 30 pesos Aquí el buen Jorge Blarkamp Dice Si dejaron libre Al Hazen Sí, güey Sí, güey La neta ahí sí está Mamón Sí, supe Me gustaría su consejo De padre y de amigo Terminé mi carrera Y por temas externos Me titulé Apenas Ya con 29 años Y dándole Y perdón Y en donde vivo Es ciudad pequeña Y no hay chamba Le pego a un oficio O me aguanto Verga O sea Es ¿De dónde es Omar? No sé Mira Omar Chamba siempre va a haber Para las personas que Para las personas que quieren trabajar Siempre hay chamba De lo que sea Yo recuerdo mis primeras chambas Y agradezco muchísimo A mi papá y mi mamá Que literal me obligaron Porque era parte de mi responsabilidad Ya Aportar a la casa Y Y las primeras chambas Pues fue un blockbuster 7-11 Cositas así ¿No? Donde Pues sí a lo mejor Los sueldos no son la gran cosa Pero Cuando tienes hambre Men Y hay familia Yo creo que ahí No te queda de otra Más que ponerse las pilas Claro En un mundo Gracias En un mundo increíble Pues sí No quisiera Trabajar de su profesión Y romperla Pero en ocasiones No se puede No se puede Porque no hay chamba De eso en ese lugar Ahora te diría Cámbiate de residencia Pero es volver a empezar Y también es un costo Y es difícil Mi mejor consejo es Creo que la mejor forma De De Sentir que no trabajamos mucho Es hacer lo que nuestro Lo que nos gusta Nos divertimos Nos la pasamos bien Y todavía nos pagan por eso Y lo hacemos con gusto Trata de buscar ese balance Este Pero De que hay chamba Men Hay chamba Siempre Por todos lados Ojalá ahí encuentres trabajo pronto Te deseo lo mejor La neta La neta Yo confirmo ahí con Néstor El El rollo A lo mejor Te dices Es que es una ciudad Pequeña Este No hay mucha chamba Si ya tienes Este El papelito Creo yo que Este Eso te da un puntito extra No es un puntote Pero si es un puntito extra Que a lo mejor Por la chamba Que quieras Conseguir Pues te va Te va a ayudar Dar un poquito A estar ahí Un piecito Adentro Lo único Que si es Que el cambiarte De residencia Pues implica No solo gastos Monetarios Un chingo De gastos Acá arriba Wey El adecuarte A una Este Si vas a vivir Solo Vivir solo Es bien difícil Si vas a estar Compartiendo departamento Es bien difícil Adecuarte a la otra persona Si ¿Viste como le hace Mi pinche dragón De comodo Wey? No Hace unos ruidos Bien feos Me acuerdo Cuando era Chevrolet Chiquita Wey No mames Wey No compren Es animales No compren Es animales No vale la pena Wey ¿Qué opinan Del Chevrolet Vectra B6 Turbo La neta NPI Es el que se parece Al Astra Si no Yo tuve uno En el taller Hace tiempo Y Por más que Tratábamos De De Que quedara Lo mejor posible Ese coche Era un dolor De huevos Se hartó Es un amigo Mío del ayuntamiento Este Lo trae Pues ya muy modificado Y Se hartó Al final Optamos por Dejar la micro Squirt Con unos Valores Bajitos Para que no No fuera a volar Ya el motor Porque Lo había llevado Un taller Voló el motor Lo llevó a otro taller Le dejaron todo flojo Voló el motor Nos los trajo Ahorita lo está sentando Con valores Básicos Pero ya Quiere un tune Más relajado Para no estarlo volando Cada rato Nomás para Para seguirlo trayendo Ajá Lo que lo vende Lisa A continuación Mis padres No me están presionando Para ya irme A otro lado O irme de la casa Pero no tengo el dinero Para irme a otro lado A rentar Y todo No Quédate Quédate ¿Cómo esperaste Mis padres No le están presionando Diga Mis padres No me están presionando Para ya irme A otro lado O irme de la casa Pero no tengo el dinero Pero no tengo el dinero Para irme a otro lado A rentar Y todo eso Yo te voy a decir una cosa No le tengas miedo No le tengas miedo Todos Todos Muchos de los que estamos aquí Ese momento en el cual Tenemos que dejar el nido E irnos a vivir solos Es difícil Empezar sin una mesa Sin una sala Tu mamá te va a apoyar Tus papás te van a apoyar Te van a decir Llévate tu cuarto Llévate tu base Llévate tu cama Llévate hasta tu tele En ocasiones A mí no me tocó Porque no tenía Da miedo Y Y ver que sí Somos muy inútiles Para Para esa cuestión Da todavía más miedo Pero Gracias a Dios La familia nunca te abandona Eso es Aquí Grábatelo en la mente Nunca te van a abandonar Si necesitas Llévate un topper Y de vez en cuando Tu mamá te va a dar comida Para que te lleves Te va a apoyar Te compré Esto Hijo Mira unos trastes Llévate estos trastes Mira Llévate estos manteles Poco a poquito Lo vas a lograr Y créeme Que no hay nada más Satisfactorio Que tener tu propia cueva Tu propio espacio Tu propio lugar No sé si lo vayas A compartir con una mujer Claro Es otro pedo El vivir con 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 los Con los papás Hasta cierto punto Debe de ser Un poco Cansado Y molesto Hasta para ellos Ya no Y ya Tengas esa edad Y no los dejes Pues tener su espacio Su espacio Yo te recomiendo Que te Que te animes Adiéntate No le tengas miedo Omar De verdad Este Siempre sale Dios es grande Y te va a ayudar Y te lo juro Que vas a encontrar Chamba Pero tienes que dar Ese paso Tienes que animarte Tienes que animarte Para poder trabajar Y Echarle ganas No hay de otra Mira Hasta en una taquería En la taquería Aquí de mi hermana Creo que se pagan 300 pesos diarios Más propinas Por ejemplo El que menos Gana en Backzone Se lleva 1500 En un En un 7-Eleven Creo que pagan 700 Más bonos De comida Y todo Poco a poquito No Tampoco te quieras Ir a vivir A Prados Tampoco te quieras Ir a vivir A Puerta De Fierro O cosas así No Poco a poquito Todos empezamos Así Y al final de cuentas Vale la pena De verdad vale la pena Es que yo soy bien grande Yo pienso Que estaría bien Agarrar una chambita Ahorita que Ya estás libre De los estudios Agarrar una chambita Ahí en corto Lo que sea Si puedes agarrar Una chamba Como dijo Néstor Hace rato De algo que te guste Que te llame la atención Y que todavía Vaya acorde Con lo que estudiaste Ya chingaste Ya de ahí Monetízate Haz una vaquita Y el día que menos Te esperes Te sales No sé de dónde seas Pero si eres de Jalisco Y de verdad No encuentras trabajo Este Ya vente Ya tienes trabajo Dijo ciudad pequeña Ah ok Este A lo mejor Siempre hay Algo que hacer Men Es que de verdad Yo Yo siempre he tenido Mucho la cultura De ahorrar Eso es Mi novia Sabe que tengo alcancías Por todos lados Güey No gasto en ropa Si te das cuenta Miguel León Ese tipo de cosas De marcas y ropa No Yo no gasto En ese tipo Tenis sí Porque es un trauma Que tengo de chiquito Los tenis Yo soy mucho De verle los pies A las personas Te lo juro Veo Si traen abrochados Sus agujetas Si traen los zapatos Limpios Si eso Eso es un Trip que yo traigo Bien duro De los zapatos Zapatos Y tenis Patas No 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 Los pies no Los pies no Ver los zapatos Si los traen Si los traen limpios O los traen sucidos Creo que se habla mucho De una persona De verdad Y por eso siempre les digo Que un vehículo Es la extensión de uno Ahora llegan con su novia Con todos los barros Del McDonald's Atrás Y puras cochinadas Cabrones Dice aquí Pero los Buster Jets Se mueven bien Ya sea uno cero O uno cuatro Pero es que Define el moverse bien O sea Se mueve mejor Que un Zuru Si Se mueve mejor Que un pinche Hellcat Pues no Entonces Todo depende Que es lo que quieres En un vehículo Si quieres un chingo De velocidad Pues Búscale algo más Si preguntas Que tal salen Lo deciste bien cabrón Porque pues No hemos tenido Así como que Alguno para Para poder decir Ah wey Si están bien buenos Oye Entre tus seguidores ¿No tienes un ingeniero De drones? No Quiero liberar Mi drone wey Está Está cautivo Cautivo Si se dice cautivo Pues es que no me deja Volarlo en ciertos lugares Y me cae gordo eso Ok Es que se tiene que Reprogramar Los caballos venden autos El torque gana carreras IPR Néstor Te han llegado Los F-150 Cubus Que También te hacen ruido Yo lo detecto Con estetoscopio En la distribución Pero no me atrevo A dar el diagnóstico Está bien caro wey 30 mil Si wey Chamos Néstor ¿Cuál es el mejor El M2 O el M240i En tema de transmisión Ya que es Doble embrague BGBC 15642192 Ah no es Raúl BJ Disculpame Raúl De verdad Yo vengo a contestar Todas sus preguntas Pero no sabes Cómo odio Con todo mi ser A BMW wey Lo odio wey O sea El simple hecho De que me hablen De BMW wey Me da asco wey He tenido varios Son una porquería El servicio de la agencia Es una basura wey La mayoría De los talleres premium Que a mi me tocó visitar Solo me robaron Este Pues conocen la historia Y ahí está Que no es mentira wey He tenido varios Y todo se ha sido El mismo pinche problema Wey Todos wey Eso por sentirse Talleres mamadores Que te cobran Un pinche dinero wey Y resulta que Es que ya lo he contado Por ejemplo En los N54 En la computadora Hay unas piezas Que se llaman Mosfets Eso es lo que hace Que fallen muchas veces Los inyectores En los N54 Fallan mucho Inyectores Bovinas Bla 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 Entonces Cuando no lo saben diagnosticar Nomás están inventando Y fue mi caso Imagínate comprar Seis inyectores Seis bovinas De BMW Bien puto carro Y resulta que no era eso wey Entonces Fue que yo dije un día Odio BMW wey Entonces discúlpame men Yo soy la persona Más desconectada De todo el tema de BMW Es más Veo un BMW en la calle Y ni siquiera lo volteé a ver No es un carro Que me llama la atención Es como ver fútbol wey Como si me pusieran Cuando yo veo BMW Es como si hubiera fútbol wey Cuácala wey Lo volteo Es cool Exproger Buena chiquitín Seguidor del maestro limpio Veinte kilogramos De músculo Sígueme Sígueme A las doce Moto Yamaha FZ 2.0 Una Bayac No Yo no sé de motos Ahí sí no Te la debo Gabriel Delgado A los quits Les falla Un chingo Las poleas de la distribución Parecen sonajas La neta Ah no Pero no 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 Que me pregunten a mí Que me pregunten a mí Yo estoy pendejo No me pregunten a mí Búsquenlo en YouTube El Mazda 3 2024 Es más rápido Que el Swift Sport Ambos cajas Es una Es una vaca echada wey El Mazda 3 wey A mí me da esta cosita wey Cuando le pisan De verdad wey Digo En serio Le viene dando a what Ja 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 Cabrón Soy Renolero Apasionado ¿Te acuerdas que una vez Reté a los de Mazdas? Les dije que con el Jetta GLI Que les daba 10 carros Con la Ducati Y nadie wey Nadie me aceptó El reto en Instagram Uno me mandó un mensaje Me dijo Que le dábamos Pero le dábamos De De bracket Le dije cabrón Si lo que quiero ver Es cuál es más rápido Que el otro wey Quiero darle De todo poder wey Vamos a darle así No quiso nunca wey Y ya lo traía con este Y todo Una vaca echada Miguelón Soy renolero Apasionado Me encantan Pero pues Como todas las marcas Tienen sus cosas buenas y malas Eso sí Los Megans son perfectos Ja 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 Cállate perro Es que tiene un Megane el perro Ja 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 Y me burlo de su Megane Que Que no sirve Dejen su like No se lo lleven Si déjenlo Néstor Ahora ¿Qué opinas del Franken ¿Qué? Franken Turbo Ah Los Franken Turbo Mira hubo un problema Y muy grande Con Franken Turbo Y es que La marca no estaba registrada Eran de los mejores K04 híbridos En ese momento En ese momento Podían lograr Muy buenos números Y comenzaron a salir Los Franken Turbo Chinos Que encuentras en Ebay De la marca Rep9 Que son una porquería Vuelan con Repro Entonces ya ahora En la actualidad Es difícil Que el F23T Que es el verdadero Franken Turbo Lo puedas encontrar original Y más aún Que si lo Lo vuelas Consigas piezas Generalmente lo vas a terminar Abriendo acá 16 Entonces ya nadie lo hace Los turbos de ahora Son los turbos Balbering De K04 Para 500 Y tantos cuacos Yo estoy grabando El video del mío El mío tiene ahí Mugriento Meses Pero porque estamos Viendo la mejor opción A mí el turbero me dijo Métele 35 libras Yo se las metí Y lo volé Soy testigo Después me lo dio Otra vez Me voy con Miguelón No metieron una libra Y voló Y luego Me dieron otro turbo Por eso yo les pregunté A ver ¿Cuántas PSI Le puedo meter? Porque se las voy a comandar Todas Y me dijo Bueno ya 35 Ya no 32 32 32 Y su puta madre Voló a la mierda El turbo Entonces Ahora ya se buscó Otra opción Por lo cual Agradezco muchísimo A mi turbero Porque es un tipazo Y andamos buscando Una solución Para ustedes Para ofrecerle a ustedes Y decirles cabrones Ese pinche turbo Con estos Con estos Con este top Aguantó esto Pero bueno Voy a decir que aguanta Cuando no aguantó No, no, no Entonces inclusive Si me permites Ando en pijama Ahí no me sabús Inclusive hoy Me llegó Ya para armarlo No sé quién Lo preguntó School Project Me llegó mi banda De distribución Gate Racing Y yo Mi banda de accesorios Gate Racing Los tensores Gate Racing La bomba de agua Gate Racing Ah caray Un HP Tuners También Entonces ¿Cuánto? 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 Están para el curso Están para el curso Entonces este Ya próximamente Sacaré ese video Y van a ver El turbo que yo compré Les voy a dejar Ahora sí El teléfono del turbero Pero ya que tengamos El desarrollo correcto Porque no se imaginan Lo barato que está Ese turbo Oye aquí dice Ella dijo que tardó Más de 25 días En sanar Por esa tentativa De homicidio Ah caray Ese no me la sabía ¿Qué? Que No lo que diga ella Vale madre Lo tiene que decir Un dictamen médico Un perito ¿No? Claro Dice Ya vieron la changa No, no la vi ¿Dónde consiguen partes del Vectra? En el Yonke Dicen que Fofo se hizo popó Pues Eso sí no sé Yo escuché un Video Pero no me acuerdo De quién era Nos decían que sí De verdad que sí lloró Y todo el cotorreo Y que se andaba bien arrepentido Y bla 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 Sí, sí Eso sí Hay un video Hay un video ahí Que grabaron ahí Y medio mamón Y sí acá El vato está así Pues hecho Qué raro güey Que los hayan dejado grabar En la audiencia güey Sí, sí, sí Dice El miedo de irse Creo que no es tanto Más bien el que no le alcanza La feria Ni para pagar la renta Así pues no tiene Con queso Entonces empezamos Desde abajo Yo empecé con un trabajo Donde ganaba 200 pesos Literal la semana Es difícil Pero echarle ganas Es mejor salirse Por decisión propia A que tus padres Te corran Confirmo Fofo ya tiene Su propia cueva ¿No? Y pues Si trae lana güey Le alcanza para pagar No, claro Que le alcanza güey Claro Méstor A grosso modo ¿Cuáles son las diferencias Entre Rebo y APR? No pregunto cuál es mejor Sino que Uy güey Tema Me parece que Rebo Es inglesa Y APR Es este De Estados Unidos Yo fui dealer De las dos Yo creo que por eso Me lo pregunta Me gusta mucho El sistema De 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 Rebo Que es por medio De créditos Pagas créditos Reprogramas con créditos Es dinero Entonces le puedes meter Como Cierto capital A tu A tu equipo Y Con base a los créditos Que tengas Puedes o no reprogramar Un coche En APR No En APR Es muy diferente Y tienes que pagar La reprogramación Luego Yo conocí Las instalaciones De APR En Alabama Y la verdad Es que son una chulada Tienen un desarrollo Increíble Mis respetos Para todos los ingenieros La manera en la cual Me explicaron Las cosas Increíble Lo único Que no se puede ver En el recorrido De APR Son Las áreas Donde están Los ingenieros De codificación Son los ingenieros Que meten Los tuner logs O estas llaves Para que ustedes No puedan robarse Las reprogramaciones Eso es Esa es la única Parte donde no Te dejan ver Pero se me hacen Unos tipazos Y Del trato De Rebo A APR Para mí Como dealer Siempre fue mejor Siempre ha sido mejor La de APR Rebo Me dejaron morir Dos veces Con un turbo Que voló Y el otro Sí, sí, sí Literal se lavaron Las manos Cuando yo Ya les había preguntado Si estaban estables Los 1.4 Y todo esto Les valió mal Entonces Este Pero ahora Creo que ya llevan Otro tipo de Otro tipo de 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 trabajo Acá en México El master dealer De Rebo Es Gerardo Munguía Y el master dealer De De APR Perdón Es Oscar Quijas Entonces Los dos Son muy buenas Personas No hay tema Con ninguno Y para mí Son buenas Reprogramaciones Sí, Rebo Es mucho más Agresiva Mucho más Agresiva Y tiene este modelo Que es el SPP Que puedes Mover las Las fases Regresar stock Subir el octanaje Blah Muchas cosas Y APR Tiene su APR Connect Es por medio Del OBD2 Y una aplicación De Android O IOS Pero Yo creo que Costo-beneficio Sin duda APR Es el Luis Vuitton De las Reprogramaciones Dice Gabriel Delgado Invita más al Néstor Es un cabrón Que sabe Sí Por eso lo traigo Mi hijo Gracias Gabriel Un abrazo Dice Dios es grande Fofo Ya tiene Su propia cueva A gusto Con su cama De cemento Sí La neta Salario mínimo Es de 7500 pesos Mensuales Néstor En la taquería Donde les mando Mi currículum Cuando gusten Ganan muy bien Ok Ganan muy bien Muy bien Es que las propinas Si se las ganan Aquí Yo estoy Perdón No me quiero meter Un tema controversial Yo creo que luego Lo platicamos Pero yo soy de las personas Que estoy en contra De que se pongan mamones Con el tema De las propinas En los restaurantes Me caga No soy de los que me gusta Que te llegue el ticket Con una carita feliz Y te diga 10% Si no sé qué 16% Si no sé qué 25% Eres una gran persona Propina sugerida Propina sugerida No me gusta Menos cuando me la exigen Yo me fui a los 25 años A USA Con mi licenciatura En administración Ya que los trabajos Eran de risa Llegué a USA Y mi primera semana Fue de 450 dólares Lavando En un restaurante Pues como todo Pero te puedo apostar Jorge Que ahorita Ahí andas a toda madre Te puedo apostar Es que trabajar En Estados Unidos Es otro pedo ¿Qué tal el miembro VIP Que ya abrió su taller De la manera de pintura Después de tanto Que estuvo batallando ¿Por qué estás ahí? Me da un orgullo Güey Me da un orgullo Neta Este cabrón La va a romper ¿Cuántos tacones Tienes en tu colección? Ah caray Ah Del gusto Por los ¿Sabes qué? Tengo un putero De tenis Güey Neta Que sí tengo un putero De tenis Pero no los uso Dragón Es como un tema Psicológico Creo yo Es más Verlos ahí Que comprarlos Para usarlos Está bien raro Güey Está bien raro Ese pedo Dice El 1.0 Turbo Es bien burro Dicen que no Sí muchachos Soy ingeniero químico Por Veracruz Y no hay chamba De eso exactamente Y si me siento En cierto punto mal Porque pues Ya quiero hacer Ya quiero hacerme De mis cosas Pero los planes No has puesto la Una vez que Lo estaba leyendo Pues Sí Sí está O sea No hay chamba De eso Entiendo Entiendo tu frustración Porque De hecho esa frustración La tienen La tienen Todos los estudiantes Después de De terminar La universidad Güey Te lo digo Porque yo ahorita Que ya estoy En los últimos Pinches En los últimos En las últimas materias He preguntado A compañeros Que pues están chavos Güey Tienen 22 23 años Güey Y les he preguntado Eh güey Y saliendo de aquí ¿Qué vas a hacer? Pues no sé güey Voy a ver este De qué consigo trabajo Y así de Verga güey Podrías haber buscado Trabajo sin estudiar Cabrón ¿Me explico? Este O cuando estabas en la prepa Podrías haber buscado Trabajo y estudiar Y Algo que yo De hecho Yo he estado aconsejando A mi chavo Y le he dicho Cabrón Es hora de que Le busques Sí Todavía te falta Más este Más semestres Por estudiar Pero es hora que busques Empezar a tener Relación Con las personas Con los trabajos El saber El ir haciendo Antigüedades En lugares Ir conociendo A personas Ir teniendo Los conectes Los contactos Güey Es tiempo ¿Cuál es el problema? Que el buen Omar Que tiene 29 años Pues ahorita Él está Está entrando En la crisis De los Le va a llegar La crisis De los 30 ¿Estás de acuerdo? Esa crisis Que de repente Dices Puta madre ¿Qué estoy haciendo? Nomás Toda mi vida Estudiando No tengo nada No hice nada Cabrón Suele pasar Suele pasar Y es Dice De gan Que no vas a estar hablando Quiero comprarle El Mazda 3 Estándar Y la Peugeot 2008 ¿Cuál me recomiendan? Más de 3 No, güey No sé Que quieras, güey Un compa De cuenta Se vas a comprar Que tú quieras Sí, siempre Los vas a mandar Un compa Vivió en Veracruz Y lo mismo Nos contó No encontró Jale Se vino a CDMX Y encontró rápido Es que además Creo que no está Como que tan lejísimo Creo Nunca he ido a Veracruz Es que yo creo Que es miedo Es que todo Nos da miedo Miguel Y cuando estás solo, güey Uff Te hablan tus Tus demonios, güey En la cabeza Y te empieza a deprimir Te empieza a dar Ese tema de la soledad Te empieza a dar Este Ansiedad Te empiezas a sentir triste Pero no le quieres decir A nadie Es que Justo eso Empiezas a aislarte Por Desconfianza A todos, güey Luego comienzas a decirle A tus amigos Que no quieres salir Porque no tienes dinero Pues para salir a cotorrear Y todo Pero yo creo Que todo es cuestión De eso De hablar De platicar O sea Si tú fueras mi amigo Y tú me dijeras Oye, Néstor La gente sí quiere ir a las salitas Güey Pero pues no Hoy no tengo lana, güey Lo más seguro es que yo te diría Güey Pues no pasa nada, güey Vente Yo te invito, güey O sea, hoy por mí O sea, hoy por ti Mañana Por mí Porque sé que el día de mañana Esos gestos valen mucho Pero Necesitas estar tranquilo Y tener paz mental Porque si no Te va a ganar La desesperación Del ya quererte salir De con tus padres La desesperación De decir Coño, ya tengo 29 años Ya terminé mi carrera Y no consigo trabajo Búscate soluciones Ahora Puedes subir tu currículum A una red Este Donde Donde te puedan ver Empresas de otros lugares Y vean Qué es lo que haces Pero si no te comienzas a mover Si no comienzas a hacer Ya ahorita pinino Difícilmente te van a contratar Porque la mayoría de las empresas Quieren personas con experiencia Entonces Con tu edad Tú ya deberías de tener experiencia Ahora bien No la tienes No pasa nada Nunca es tarde para comenzar Ahora Levántate Comienza a buscar En algunos otros lugares Si ya viste que en Veracruz No lo hay Seguramente lo va a ver En otro lugar Pero trabajo Hermano Siempre va a ver Y el mexicano Siempre se destaca Por ser chambeador Y por echarle ganas No digas No hay Porque no encuentras Mejor ponte a buscarlo Porque buscar Es precisamente Lo que te va a llevar A encontrar algo Que pues se acomode A tus necesidades Y si no es en tu ciudad Pues no pasa nada Nadie Nadie se murió Por irse a otra ciudad A trabajar Este No pasa absolutamente Ningún problema Lo que sí ¿Por qué no? Bueno No sé si tu universidad Te haya ofrecido Bolsa de trabajo Porque por lo menos Aquí en Guadalajara La Pichi La UDG Sí Ofrecen Bolsa de trabajo No directamente con ellos Pero sí con Con otras empresas Que ok No vas a ganar Lo que tú quieres Pero como le dije A mi chavo Es que Es tiempo de empezar A conocer gente Empezar a conocer empresas Empezar a tener experiencias A equivocarte A este A lo mejor A tener muchos aciertos Y de irle buscando A lo mejor Lo que Tu temor No es tanto En el rollo De Buscar trabajo A lo mejor Tu temor es en el Y ahora De qué trabajo ¿No? Sí, ya soy Ya soy Este ingeniero Ya soy licenciado Oye Ahora ¿En dónde pido trabajo? En esto La caja del A3S Line 2015 ¿Qué tan confiable es? ¿Estándal automático? Acabo de comprar uno En el que anda Chávez Es mío Ok Este Pues bueno Hasta ahorita Ha aguantado la patita Del Chávez también Bien La verdad Sin temas Con servicios Creo que nada De eso te falla En el mundo VAG La gente se queja mucho Porque hay muy malos usuarios Son muy malos usuarios Si creen que es barato Un VAG No, qué chingados Güey Güey Esta pinche bomba de agua Te puede costar como Como 7 mil pesos O más Ponerte un ejemplo Y en el performance Es mucho mucho más caro Porque es popular Pero Salen buenas ¿Se la quiere comprar? ¿Era Juancho? No, no Era Antonio Santos ¡Tanto! ¿Cómo no? Uy Antonio Santos Lo ubico desde hace miles de años Ha tenido S3 Ha tenido Puta ¿Qué no ha tenido Antonio Santos? Creo que es de Oaxaca O de Chiapas Si más no recuerdo No tengo idea Omar Dice Lo que es la salud emocional Es la que te empieza a pegar Y yo nunca he sido De tener tantos amigos Solo compañeros Y es una lucha interna Muy difícil De verdad Muchachos Es una enfermedad Que tienes que atender Güey O sea No esperes que en un En un live Te podamos apoyar Porque tú sabes Tus propios miedos Tú sabes Tus propios demonios Necesitas ayuda El tema De la ansiedad Y todo eso Son temas que se tienen que tratar En la actualidad Mucha gente Y después de la pandemia Diría yo Que mucha gente Comenzó con ese tipo De problemas mentales Porque así lo son No lo digo Por ofenderte hermano Pero lo tienes que atender De verdad Lo tienes que atender Porque si no No te va a dejar ver Más allá Lo que tú Le permites a tu mente Y te estás negando Todo el tiempo A hacer las cosas bien Estás constantemente No puedo Es que esto Y a todo le estás poniendo Un pero para no hacerlo Es que te tienes que levantar Y decir un día Ya es momento De echarle ganas Y trabajar De crecer güey Es la palabra Omar necesitas salir De tu zona de confort Eso sí Nada más primero Monetízate güey No No somos terapeutas Pero es la mejor recomendación Que le podemos dar Yo probé en Mazda3 2024 Con caja automática Y la neta No es burrito Se lleva un Versa Un San Centra Y siento que se pega Con el Swift Buster Jet Es que cómo puedes comparar El Mazda3 Con un Versa Con un Centra Creo yo que ahí Por eso Por eso Puedes decir que No es burrito Si corre más Que un Sur No posible Dice Néstor Creo que un tal Ganke Abrió un taller Especializado En BMW Un tal Cuando yo tenía Mis BEMES Ganke no No existía O sea Todavía no tenía taller No Cuando yo tenía Mis BEMES No Obviamente Le hubiera hablado A Ganke Obviamente Pero No tenía todavía El taller No existía Vean los videos De los BEMES De los años De los videos Y todavía no existía ProTuners Dice ¿Qué opinión Ustedes creen que no? Si el otro día Nos hablamos Como para un tema De un IQ Pero Si nos hablamos De verdad No sean arenosos ¿Qué opinión Se merecen Los nuevos Cupras Los MK4? Andan fallones Andan fallones Los eléctricos También La Tormentor He escuchado eso Pero es que No me ha fallado Ninguna Tormentor Richard lo comenta Mucho Por eso le pusieron La Tormentor ¿Sabes que el otro día Me tocó? Un camarada Que tiene una Y no mames Está Sí, yo también Tengo varios clientes Que no me han reportado Absolutamente nada De Cupra Sí De Cupra Sí Pero sabe Jonah Navarrete Néstor Miguelón ¿Qué opinan Del problema Que tuvo Salva Con Juanito Acerca del eclipse De Juanito? Ya le iba a platicar El otro día Pero me opino Que Salva Tiene que conectarse Para que nos platique De viva voz Eso es lo que opino Porque El dar nuestra opinión Creo que Estaría un poquito de más Porque no Y miren Si lo platicamos No nos hacemos weyes Ni nada Claro que lo platicamos Pero creo que ahí Tiene que ser Salva El que lo platique Claro Claro que tenemos una opinión Claro que Para nosotros Alguien ganó Y alguien perdió Y todo esto Obviamente que lo he platicado Con Miguelón Pues por Dios ¿A poco creen Que no platicamos? Pero ese tema Creo que le toca a Salva Y por ejemplo Para los que les han tirado A mis amigos Los American Racing Team Banda Son unos tipazos Diego Americano Y Eric Americano Son unos tipazos No se imaginan Lo buena gente que son Y son personas Que se merecen Todo el apoyo del mundo Porque le echan ganas A lo cabrón Para sacar adelante Su taller De verdad Yo cada que tengo oportunidad De mencionarlos Para un tema De que les lleven Sus mo para ellos Llévenselos Banda No se van a arrepentir Porque no se imaginan Lo grandiosas personas Que son Las finas personas Que son Y lo honrados Que son Los hermanos Americanos De verdad Que cayó el carro ahí Bueno pues ya Es un tema ¿Verdad? Pero son unos tipazos Se los juro Banda No se van a arrepentir El día que les toque Llevar un coche con ellos Dice Javier Conde Moreno Enche canal pata Ay no tuve tiempo De ver el debate Párdeme Sí dijimos Que lo vimos completo Sí Sí nunca dijimos Que no ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Javier Conde Moreno Ponlo 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 ¿Cuál es el peor coche Que hay para ustedes? El Megane El Megane ¿El peor? Ah güey Qué pendejo Yo tuve un Megane Turbo Jalaban bien perro Cómo lo amé Solo se acababa El clutch muy rápido Estaban bien feos Es que llegaba Con mi tarjetita Se sentían bien mamones Por traer una puta tarjetita En lugar de ya Me sentí inmamable Con eso Eso me da Yo en todo culero Que parecía que La habían pateado Los cholos Lo que supe Las lesiones Sí tardaban Más de 15 días En sanar Le dejó una alcancía En la maceta Yo tengo un Megane 2007 GT Y la neta Es una chulada Solo me Solo me he dado fallas En cuestión de suspensión Jaja Pero están chiditos Hoy lo Hoy lo Güey A mí me gustaba La popocha esa Güey Yo voy 5 veces Al año a Suiza Con mi amigo Que vive Allá Vamos Vamos a las carreras Y arrancones Con nuestro BMW M3 2023 Y Z4 Ambos súper Modificados Y es de lo más Económico Y en las agencias Honestas Guau Que súper increíble Qué chido Güey Néstor ¿Te irías a Usa A poner un taller? Así lo pensé Hace muchos años Químico Cuando me fui a hacer Mis prácticas allá Así lo pensé Porque todos mis amigos Mecánicos de allá Qué bien les va Mira no te voy a decir Que son ricos Miguelón Pero qué bien Les va Te lo juro Es que Güey Allá la gente No se Son ricos Hijos de su pique Madre No quería decirlo Pero la neta Así les va muy bien La gente que trabaja El performance En Estados Unidos No se la piensa Para gastar No mames Pagan un putero Me acuerdo Cuando llegó el carro Que decían No aquí instalamos Metanol Y le digo A mi amigo No yo si los Instalar Si quieres Lo instalo Este Te cobramos ¿Cuánto le cobró? Me parece que casi 350 dólares Este Y mi amigo me decía Güey Pero si sabes Instalarlo Si cabrón Si lo sé Instalar Pues bueno Instáralo tú Y ya que vieron Que me la aventé En un pedo Me dice No mames Le cotisé 6 horas O 7 horas De trabajo No me acuerdo Cuántas horas No me acuerdo Te mentiría Ya tiene muchos años Y le dije Ya acabé No espérate Todavía no Todavía no Quítalo Quítalo otra vez En ese taller Ellos Tenían que dar Firmas Para Certificar Es que no sé Cual sea la palabra No recuerdo Porque si me lo Explicaron Cuando un coche Entra al taller Y después tienes que Dar una nota Y un certificado Firmado por el taller De que se hizo eso Porque si no Hay ciertos problemas No es como La ITV De España Pero es Algo que tiene que Tener Certificado Que un taller Lo hizo Un taller profesional Lo hizo Pero no recuerdo El nombre Y ya después Pasó lo de California Y valió madre Güey Néstor De todas las láminas Que has tenido ¿Cuál es la más noble Para modificar Y llevar al límite? La Lightning Pinch y camioneta Güey Cómo me sacó Los dólares de cabeza Güey Ay cabrón La más noble Güey Pues yo creo Que el 2.0 TFSI El bloque Más duro Güey De todos Como aguanta Torque Esa mierda Güey Pues no se ha roto La mamada Y sigue Güey Y yo creo Que Lo quiero Tanto Güey Porque Fue un coche Que cada Modificación Respondió Siempre 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 Estuvo Al Pues siempre Estaba ahí Para mí Cuando lo necesito Pinche coche Güey Nunca Nunca se pone Roñoso Güey Ahora actualmente Les tengo mucho cariño A los Jeeps Tú sabes Güey Porque ando de Pinche mamador En ese pedo Pero Yo creo Que el Audi Mi top Es Obviamente Siempre está arriba La pointer Pero No es fácil De modificar Un pointer Que dolor de huevos Ni los modifiquen Vale madre Pichis carros No Si son malos Como su chingada madre Malos Los pointers Pero malos Güey Hasta para diario Y no son económicos Les falla Este La yacto De tiempo Ahora imagínate Turbo Cabrón No No mames Güey Pero Yo creo que El 2.6 TFC Si Dice Gerardo Baranjas Néstor En unos tacos De asada Ahí por la marinela De patria Estaban Estaba dejando 20 pesos Y el mesero Me dijo Emputado Agárralos Oiga Todo bien Le dije Es la propina Se me quedó Bien De bien ajeroso Ya sé Cuáles son Güey Gerardo Ya sé Cuáles son Güey A ver Está el marinela ¿No? A ver Ponle el mensaje Déjame Déjame ver Si son Si son los que Están en la esquinita Puta Qué buenos Están esos tacos Men Ah pues De ahí cerquita Estás Backzone Ya te vas Por esa callecita Hacia arriba Y ahí está Backzone Son esos tacos De la esquina Qué buenos Están Hijos de su Pero yo no como Tacos que no se ande Con mi hermana Porque ya me dio Tifuidea Güey Todos los ingenieros Menos los de sistemas Ahí sí hay bastante oferta Todavía Ameritaba Cantarle un tiro O lo mejor fue O lo mejor que hice Fue irme a la jerja Pero bien caliente La neta Si quería penejearlo No mames Agarra Agarra No mames No wey ¿Cómo? No Gerardo No seas cabrón Estamos hablando De la salud mental Y todo ese pedito Que eres madrial De los tacos No seas cabrón Mira le hubieras dicho No te preocupes cabrón Si no sirve a ti Le sirve a alguien más Ahí en la esquina Te encuentras una señora Que necesite Y dáselos de corazón Mientras sea de corazón A tomar por culo Lo que piensen los demás Tú se lo diste corazón Porque en ese momento Era lo que podías O lo que se ganó Lo que sea Cuando ya se ponen En ese modo wey No te pongas a pelear Con ellos wey No te pongas a pelear Con ellos De verdad No vale la pena La neta Gabriel Delgado Yo la neta Ando jalando En el medio automotriz Estoy en ojalatería Y obvio mecánica Pero la neta A veces Pierdo la motivación Mi meta es vivir de eso Algún consejo Síguele chingando La ruta La ruta No hay rutas cortas Para el éxito La ruta para el éxito Es muy larga Entonces No te pures Mi mejor consejo Para ti es Nunca caigas En un área de confort Siempre trata de innovar Y siempre trata de mejorar Busca cosas Que puedan Atraer clientes A tu taller No te sientes En tus laureles Pensando en que Con esos clientes Ya la hiciste Siempre trata De traer clientes nuevos Te voy a poner un ejemplo Hace días Me llegó De Aliexpress Con mi código Néstor Ali 60 No me llegó Un botecito De esos Para Evaporación Acrílica Para los faros Entonces Les dije a los muchachos En el taller Que ofrecieran ese servicio Y que ellos se quedaran El dinero Dicho sea de paso By the way Como dicen Algunos Todos los Los carros Que se lavan Que piden que se laven O se detallen los motores Yo les dejo todo el dinero A los chalanes O sea ellos me dicen Lavamos tantos carros Lavamos tantos motores Y eso es Fuera de porcentajes Yo se los doy Y integro a ellos Entonces ahora les dije Para que ganen un poquito más Hagan esto de los faros Es muy sencillo Yo he visto que cobran Dos mil Tres mil pesos Mil ochocientos Les dije wey Cobran quinientos pesos Elijan los faros Ya les enseñé Cómo con la RAP ¿Cómo se ve la RAP4? Perdón La CRB Se ve bien ¿no? Y estaban bien culeros Los faros Se rescataron Los del Audi que compré También se los aventaron ellos Entonces les digo La chista siempre es Tener un valor agregado En todo negocio Ahora También hay pintura ¿no? Tienes detallado Tienes Laminado Tienes pintura Busca personalización Que llega un cliente Y te diga Oye es que le quiero Pintar las fascias Ok Eh Espérame un momentito Aquí ya Eh Ok Oye amigo ¿No te gustaría Que te pintara tus calipers? No No me interesa Tengo una promoción Ahorita Calipers Este Y rines Por dos mil cien Por decir algo ¿no? O puros calipers En seiscientos pesos O ya si quieres Una pintura personalizada Pues tanto Buscarle eso Porque si Te haces Buen vendedor Vas a lograr Atraer más clientes Y generar Más servicios Entonces No te desesperen El sol nace Para todos Hay trabajo Para todos Y vale la pena Así que Échale ganas Y mucha suerte Dice Dragón doblecero Nada más que me liquiden Me voy al otro lado Del muro O me voy a la taquería Ganan bien Ya Omar Junta para tu coyote Y vete a gusa No te quejes Dice Néstor Está igual que la beluga Si alguna vez Me da maltención Se puede hacer otra cosa Cállate güey Estaba con el celular No Estaba Estaba Miren Este es mi celular Entonces ahora No estoy transmitiendo Entonces me empiezan A llegar notificaciones Y pues trato De que no se vea Y lo hago aquí En la esquinita Pero ahorita Sin querer cerré Perdón Me caen los hombres Yo por dinero Cuando hay un mundo No Este no Puedo La verdad Este Hola buenas noches Yo no los veo güey Maldita sea No No ese no lo veas Ok Néstor Opinión del 2.5 Jet Sport 2017 Saludos y bendiciones Híjole Ya ¿A poco acabamos? Excelente No A mi me queda el 10% En realidad me queda el 14% Pero voy a decir que el 10% Para que no se apague 2.5 Jet Sport Ahí hay uno para piezas Que lo tiene Miguel Que lo tiene Miguel Lo que ocupes Ah es buena Ah es buena Pero es el mismo motor 2.5 ¿no? Es 2006 Son buenos Nada más hay que darles Buen mantenimiento Ahora no crean que es un bólido Tampoco Porque he visto los de los 2.5 Que dicen que es el mismo motor Que el del RC3 Y el TTRS Ni de pedo Son cosas diferentes Pero Son coches que se les puede Se les puede sacar un poquito Sin necesidad de meterles Mucho Y se sienten bien Y para diario Yo he tenido Uno Y lo usé como un mes Y la neta No le pongo peros Andaba al 100 En el carrito Dice Exacto En la universidad Hacer prácticas Irte de becario Ahí es donde Sí Eso es lo que yo decía Y de todos modos Creo yo que todavía Sí Debe La universidad Debe ofrecerle el servicio Ahí de 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 Chamba Si ya te fuese etapa Acércate de becario Trabaja por LAN En otro lado No es tanto encontrar Jale El problema Son los sueldos Son muy bajos Muchos ingenieros Durán tres seis meses Se desesperan Sí Pero él Él ahorita que está solo O sea que no tiene Esposo Esposo Esposa Espose Hijos Lo que tú quieras Que vive con sus papás Cabrón Ahorita lo que gane Es para él Y entonces Cabrón Que se monetice Sí Que haga su vaquita Para poder decir Ok ya tengo Cincuenta Sesenta Setenta pesos Vámonos cabrón ¿A dónde? Al estado Al CMX O Vámonos hasta Querétaro O sea También También es el rollo Que si Si ahorita Sin dinero Sin trabajo Quieres Independizarte Está bien cabrón Dice Sí muchas gracias Por sus consejos Raza Pues estudié en el IPN Tengo el inglés Es soldar Tomé un curso Pero pues no he tenido Buena suerte Pero de verdad Esos son sus consejos Pues chínguele mijo No se me agüite Soldar Soldar Está chido Yo no sé soldar No se me agüite No se me agüite Chínguele No pasa nada Sonata Sport 2015 Sale buena La neta Desconozco yo No tengo idea No sé ni cuál es Es de Hyundai No recuerdo Pero no No sé Ah que si es de Oaxaca El buen Antonio Santos Ah sí Sí me vi Que se me acuerdo Me parece que una vez Me llevó un regalo A Chepa Es él Creo Creo que es él Dragón doble cero En Puebla Hay trabajo de ingeniero Nada más los sueldos No son muy altos Pues yo digo Yo digo que Para empezar En todos lados ¿No crees? O sea También no porque No porque traigas Si quieren llegar de patrono Ya dirigí la empresa La Sonata Si es de Hyundai Este Perdón El Sonata El Sonata Este no La neta No conozco el vehículo No tengo opinión Omar te pago 500 al día Y sé mi sirviente amigo Págamelos a mi perro ¿Qué hay que hacer? 500 al día Muy buenos Nos vemos Que descansen Gracias también Que descansen Que descansen Ya nomás nos acabamos Los comentarios Quedan como 7 o 8 A ver si se Ya quisiera los 500 Para irte a vivir Indecentemente Ok Ya están peleando Eduardo García Buenas noches Miguel y buenas noches Don Néstor Para mí Los vehículos de lujo Son Los Perdón Los vehículos de lujo Los Mercedes Benz Son una basura Las fallas de caja Es algo común Y las refacciones Son caras Y un problema En conseguirlos Se tenía que decir Y se dijo Ni modo Feo Feo tu cara Miguelos Miguelones Mi megane está chulo Nel Pinche chingadera No te creas La neta Se me hacen feos Sí O sea Cada quien Ese pinche megan Jamás perdió una carrera Güey Pues güey ¿Contra qué corrías? Ah con Pichévis En Chevilandia No mames No mames Entonces igual Que el otro güey Diciendo que Este El Mazda Le gana Al Versa Y al Centra Y al Sur Pues güey Eh chulada Los Megane Qué bueno que Néstor Se animó a dar su opinión Salva perdió Y tiene que hacer Retrospectiva Y cambiar lo que sea necesario Es que yo ahí tengo Otros datos güey Es que Ya que lo hable Salva güey Por eso te digo Que no quisiera opinar ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate bien Fíjate bien Y la neta Para toda la banda Que esté entrada Ahí del chismecito Yo les diría Vean El video O los videos Tanto de un lado Como del otro Chequen bien No se dejen llevar Por es que yo soy Seguidor de fulano O de sultano O yo apoyo a fulano O sultano Incondicionalmente No lo hagas ¿Sí? Chequen bien los videos Analicen bien Cómo está el pedo Revisen Lo que La evidencia Que trae Cada uno Hay muchas cosas En las que En las que Este ¿Cómo se llama? Juanito solito Se mete el pie Y salva Saca Saca Evidencia Donde dices Chinga su madre Ya lo torcieron ¿Sí me explico? Entonces Yo lo que diría es Vean Bien Los videos Si se van a meter Un rato De estar De estar viendo El chisme Pero Creo yo que ahí Ustedes pueden dar O tener ahí Como la opinión propia Suya de ustedes Y ya decir Pues este güey Es el pedo No sé Creo yo Eh Ahí güey Se me fue A ver A ver A ver A ver ¿Y siempre en celular No se pueden ver Los comentarios? No se puede Le puedes poner en verlos Pero no No me vas a ver a mí Ah ya Ok Simón Eh Yo sabía que el Mazda 3 Era lento Pero nada que ver Si tiene poder Ay No No digas mamás Güey Poder Poder En comparación De que Otra vez Güey Eh Néstor Si algún día Pones un taller en USA Yo me voy contigo Como doña de limpieza No mames Vámonos Gerardo La neta Se nos durmió Güey En esta vida No men De verdad Me tardé Debí de haber hecho Porque tenía la oportunidad Y porque me lo habían ofrecido Pero Yo si me enamoré Y valió pito No hagan eso No te enamores Dice Néstor Vete a Suiza Ganas mejor que en USA Y trabaja Trabajas para BMW Que no le gusta BMW Eh Como son Sound Souter anda vendiendo Una pointer Pico No es cierto Néstor Mi pointer Todo podrida No se raja Ni de pedo Te la apuesto Güey Esas madres Son dolor de huevos Güey Yo tengo Una Un Un aparatito especial Para calibrar Las jack De las pointers Este Ay cabrón Que dolor de huevos Güey La verdad Esa madre Aunque hay una manera Manual de hacerlo Abriendo el switch Y eso Ay güey Como se descalibran Esas madres Que dolor de huevos No son económicas Güey No jalan Saludos amigos No se agüiten Yo tengo 40 años Y todavía vivo Con mis padres Y vivimos De lo que Les da obra Don No digan Hijo de Luz y Lu Como estamos Se mamó Me encantan Me encantan Los likes Aquí güey Porque La gente Interactó Un putero Güey Está bien Chingón Eso güey Néstor se ve Que se ofende Muy rápido Las personas Que se creen Muy Nah Mames Güey Le hemos tirado La picarrilla Néstor Como no Tienes una Pinche idea Soy enojón Con los que No me llevo Porque soy muy serio Soy muy serio No crean Que ando Por la vida Soy muy serio Soy muy serio Pero Con mis amigos Aguanto Para durísimo Con todos Dice Lo que me es raro ver Es quien cambie la alfombra Quiero cambiársela A un Clio Ah si hay Tapiceros buenos Ojo eh Ojo ahí con eso Ahorita me estaba acordando De una vez Un camarón Nomás no recuerdo Que coche Y no me acuerdo Que pinche tapicero A ver que ya te llevas Las puertas de mi Jeep Para que me las tapichen Nomás que me las des Y ya Ya te toca Hacerme un paro Güey Y las puertas también Este Ese güey No recuerdo Que coche Tapizó Y el pinche tapizó Era una verga Güey Porque el vato Hizo la alfombra Recuerdo que hasta Medio No se recuerdo Como que la calentaba O la moldeaba No se que pedo Pero la hizo Como si fuera original Güey No me acuerdo Oye Ahorita que me quedé Pensando ¿Qué percepción Tuvo de mi Juancho Ahorita que decían eso De que me enojo Muy fácil ¿Qué percepción Tuvo Juancho De mi Cuando me conoció Patillas No me conocía Tampoco ¿Verdad? No Son de las personas Que podrían opinar Porque nunca me habían Conocido Conejos Ya me había conocido Sí Yo siento que no Sé mejor Güey No sé ¿Qué opinas tú? Juancho Te la quería arrancar Todavía ¿Por qué? Uy güey Pero Duro Güey Duro Ay mi amigo Néstor No 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 Yo siempre he dicho Que si Si en la vida Hubiera tenido Otra pinche cara Y la misma actitud Es que tengo cara De enojón Güey Y de mamón Y siempre me pasó Eso en la vida Güey Recuerda Recuerda Que si nunca Te han dicho Ay güey Cuando Antes de conocerte Pensé que eras bien mamón Fracasaste Fracasaste Todo el tiempo güey Tranquilo Dice Pinche live reparador La neta Estuvo Estuvo bueno Ya casi tres horas La neta No ¿Qué es live reparador? ¿Te relleno? No No De que Acá entre Este Historias Consejos Y mamada Güey Yo quiero Yo quiero iniciar Un live O un podcast Si quieres contigo Luego lo vemos Solamente Platicando Historias De los talleres De terror De los clientes Hoy estuve Hoy estaba pensando Un asunto De un cliente Que llegó Literal A pedir audiencia Con su servidor Arrepentido Güey Así güey Güey Ya perdóname Es que ya fui a tal lado Y a tal lado Y a tal lado Y no me dejan bien mi carro Esto que el otro Y le digo ¿Te acuerdas Que te dije Que estabas vetado De por vida Aquí güey De por vida Es de por vida Güey O sea Y dije ¿Sabes qué es lo peor Del caso güey? Que no me acuerdo Quién Velga Cero Qué putas hizo Según Chávez Estaba vetado Y me dijo Chávez Es el güey Que una vez llegó Este Y le pateó los pies A tu papá No me acuerdo güey No me acuerdo güey La verdad no me acuerdo Pero tengo muchas O sea Vino esa historia Y vinieron muchas historias Que estaría coqueto Mira sacaron Sacaron Sacar ese tipo de historias Y que la gente Piensa Nos diga Si estuvo bien Si estuvo mal La forma de 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 Sí porque me han tocado Así de De todo güey De todo Y digo Ay cabrón Hay más historias De esas Chingonas Que van a dejar Algo de De experiencia Porque si están Turbias güey Como la vez que Me dejaron Armas de fuego En un coche güey O cuando un coche Estaba reportado Como robado Un güey que Un güey que Me lo dejó dos años güey El coche ya estaba Afuera Y Y yo pensé Que se había muerto El güey Y regresó un día Como el güey Del carro blanco Que te dijimos ¿Te acuerdas? Ese vato Lo dejó un año Y pensamos Que se había muerto Y de repente Un día Vengo por mi carro Ay puto A ver ¿Qué pedo? Dijimos No mames Sí güey Hay unas historias Bien locas De ese pedo Perdón Te interrumpí Ya vamos a terminar Con los De hecho Voy a brincarme Algunos comentarios Porque ya Ya para cerrar Güey Porque no mames Ya van a ser las 12 Dale hombre Y cerrar Cerrar con el Con el tema De ahí de foco Ok La señora cayó Casi la atropella Un auto Por eso dicen Que fue intento De feminicidio No No aplica Ve el tipo penal El tipo venal Ve el tipo penal Eso es lo que vas a buscar Tipo penal Feminicidio No No aplica No porque no fue Por la idea De ser simplemente Una mujer No aplica No 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 hay forma De De ponerlo ahí Enrique Alejandro En conclusión Con el live de fofo Sale el jueves Soltando un barote Seguramente que si Lo iba a hacer Fofo tenía Un mes Entrenando box Y se sentía Superman Eso si güey Eso si Yo si Te digo que Yo si vi al vato Le dio el síndrome Del boxeador novato Yo si vi al vato Que Güey O sea el vato Está en su papel Güey En su papel De todos Neta 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 Eh Dice Pues el misil De mi papá Nunca he hecho pedo Y anda enamorado Más que De mi mamá Y déjatelo Para que lo leas Es para ti Sick looks Me suena No es youtuber No 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 es de Ay no Estoy confundiendo Con stock Luis Con Luis De stock No pero Sick looks Es acá Del Del Ya ya Perdón Eh Dice Es neta Mi podrida No se raja Al igual que el Ibiza TSI Nunca falló Eh Eh Dice Este no lo voy a leer Este tampoco Este tampoco El detalle es que Cuando la mujer se cayó Un carro casi la atropella Por eso se dice que hubo Intento de feminicidio Yo creo que Se cayó No la aventó Se cayó Tú lo estás diciendo Entonces Yo creo que ahí Se están dejando Llevar Por opinión Por youtubers Canales Sí La neta Eh Saludos Migueloni Qué gusto ver al buen Néstor Una pregunta para Néstor ¿Ha tenido algún Deyabú? Uh Todo el tiempo Güey Todo el tiempo A ver Me voy a brincar Más Eh Me mamá lo de la meditación No sé si un día me voy a quedar loco Ya no voy a salir de ahí Güey Pero Si un día me quedo así Es que me quedé en el limbo De la De la meditación Dice Néstor Recomienda Recomendarías algún Civic Es Esai Sí Claro güey Una belleza güey Putos carros Cómo me gustan Cabrón Negro con las Con unas leds Verdes abajo güey Ah Güey Yo sería feliz güey Ahora que tengo un Honda Un Honda Dicen unos amigos Honda Yo no es Honda güey Es Honda Con H Hijo de tu puta Marga Están amigos gringos Gringos Este Güey Cómo me Han mandado fotos De chácharas De Para el K24 Les digo No le voy a hacer nada A la camioneta No mames Cómo creen que No este kit Que no sé qué Es que Ellos eran de Tijuana Y en Tijuana Se mueven mucho los Hondas Sí Y ahora ellos tienen taller En En California No 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 Sí Sí en chino Es Sí es California Este Y modifican Y casi no se ven juntos Yo no sé dónde lo sacan Güey Siempre tiene lleno su taller Perdón Sigo Sigo con los comentarios No te preocupes De hecho ya Ya este Sobre el tema De De Fofo Ya no salió ninguno Siguen preguntas Para ti Pero a ver ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si invitas a la raza Que ahorita está aquí preguntando A tu en vivo De los miércoles Donde Orientas A todos estos pequeñines Pues sí Cuando gusten Pero es que los miércoles Son por Twitch Los miércoles Me ven jugando Yo estoy jugando Este En Twitch Me gusta mucho Es parte de mi De mi crecimiento De mi vida No sé si alguna vez Se lo comenté Miguel Uno de mis trabajos Fue ser gerente De un Game Rush Los Game Rush Eran De Blockbuster El área de videojuegos Entonces A los gerentes Nos daban todo Yo soy De las personas Que me tocó Calar Halo Gratis ¿Sabes? O sea Te llevaban GTA Y te daban copias A ti Te regalaban discos Te regalaban merch Wey mamá de inmedia Y los juegos Siempre Siempre me han ¿Por qué crees que Te digo que me gusta Tanto el tema De Fede Lobo? Es que yo sí seguía A Fede Lobo Y a Cris En la caja café Más a Fede Lobo Fede Lobo sí Fede Lobo Aquí duermes perro Y ojalá El día que lo invites Estás consciente Que no voy a decir nada Wey Wey Va a estar En modo fan Wey En modo fan En modo fan Activated ¿Cuántos faltan? No pues ya Ya te digo Es que aquí Son unas preguntas Para ti Nada más que la neta No quiero No las puedo contestar rápido Me da güite Si no se las contesto Wey Bueno A ver Déjame regreso Un poquito Néstor Pon un límite Y no me toco mucho Néstor Voy a comprar un Cupra 20-25 A mediados de años Para llevármelo A Chicago Veré que tan bueno eres Voy a querer Que el cuarto de milla Lo haga en 9 segundos Sin pedo wey Nada más Bueno puedes pagar En billetes verdes Se los aceptamos A 10 pesos Como no Este Si 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 se puede Eh Con todo gusto Lo podemos trabajar Pero yo estoy en Guadalajara No en Chicago wey Si por dos Eh Lastimosamente Lo que tú me pidas El Cupra Ya no Ya no lo hay En transmisión manual Pero a ver Que le puedes hacer Lo que gustes hermano Pero estamos Para servirte en Backzone Néstor ¿Qué tipo de meditación Realizas O es guiada? ¿Podrías comentar Los beneficios Que hacen Miren Yo les recomiendo Que Si ustedes Nunca han hecho Una meditación No se metan En temas Primero Háganlo guiado Y vayan Paso por paso Porque lo más difícil De la meditación Es realmente entrar En ese En ese mundo De respiración De tranquilidad Realmente De meditación Lo que le pasa A la mayoría Es que Su mente Comienza A viajar Y se empiezan A distraer O se quedan dormidos Entonces Las guiadas Son buenas Siempre y cuando Tengan un fin A las personas Que les guste Todo este tema De las meditaciones Hay videos Hasta en Netflix De relajación Y meditación Guiados Te va Te va diciendo Colócate en esa parte Tu lengua En la parte superior Del paladar Una luz En tu mente Este Y comienza A no pensar ¿No? Respira Concéntrate En tu respiración ¿Qué beneficios? Pues en mi caso Es Controlar Mi Mi forma de Mi forma de ser Mejorar como persona Mejorar como hijo Mejorar como pareja En todos los sentidos Como patrón Y yo lo resumo así Es Es verme a mí mismo En que le estoy cagando Para Modificar esas acciones Y ser una mejor persona Cada día Yo vivo el día Un día a la vez Y agradezco Cada cosa Que se me presenta Y Y Y cuando en la meditación Este Tengo la Forma de 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 Puedes hablar Crean o no Con ciertas cosas Lo aprovecho Porque no se me da Todo el tiempo Y no puedo hacerlo Todo el tiempo Pero si es algo Muy chido Y como en el Kung Fu Yo veía mucho De meditación Este Pues desde ahí Se me pegó Se me pegó Y algo pasó en la ayahuasca Que sigo conectando Muy rápido En la meditación Entro muy rápido Chido Ya seguimos Si un día Ya no regresas De tu viaje a Estrada Néstor Me regalas el pointer El pointer es A ver El día que yo me muera El taller es de Chávez Si Chávez se muere Es de los chalanes Siempre se los he dicho El taller No se lo voy a dejar a nadie Es El taller es de quien lo trabaja Entonces Se va a quedar Con toda la herramienta Con todas las rampas Con todas las cosas Con todo de todo Y los carros A mí me gustaría Si Chávez todavía está Si Chávez todavía está Dejarle a Chávez La pointer Porque siempre la ha querido Y los demás No Los demás Este Los enterramos junto contigo No Los venden O yo que sé Hagan lo que quieran Pero el dinero Sería para mi sobrina Miguel Buenas noches ¿Podrías explicar A quién se lo considera Influencer Y por qué Agrandan a cualquier güey Actualmente Mira Te podría Te podría explicar Lo que dice Lo que dice Google Este De hecho Es considerado Por algunos En algunos países Que cuando tienes Más de 10 mil seguidores En una plataforma Ya te tienes que considerar Como un influencer Ya tienes Ya tienes De hecho Ya tienes Algunos derechos Y algunas responsabilidades Como influencer Sin embargo En mi opinión Propia mía Personal Creo yo Que un influencer Se debe de llamar Influencer Cuando de verdad Y tiene una influencia Sobre la persona ¿A qué voy con eso? No nada más Porque yo te estoy diciendo Que compres Este pinche vaso Quiere decir Que yo tengo la razón Sin embargo Cuando Tengo ya Una comunidad Que me sigue De una manera Eh ¿Cómo te diré? Como ¿Constante? ¿O sería? Pues deja de eso Que Como los chairos Con el cacas Que ya Exacto Como dice mi señora Que son fanáticos Que ya no tienen Que cuestionarlo Ahí ya tienes Una influencia Sobre esa persona Tú De hecho Digamos Ahorita que tienes Ahí el dron Que lo estás agarrando Y la chingada Cuando ya tienes Ese poder De influencia Con tus seguidores Ni siquiera tienes Que decir Que lo compren La gente Te va a empezar A preguntar Oye ¿Cuánto te costó? ¿Dónde lo compraste? ¿Lo recomiendas? Oye Tan, 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 tan Y ya Sobre eso Quiere decir Que ya esa persona En realidad Para mí Ya está influenciando Sobre sus seguidores Para mí Néstor ¿Cuándo sale El otro proyecto Al canal? No puedo decir Wey Ok Tú lo sabes Juancho Y Y el hecho Que te lo había platicado Es que confío en ti Wey Entonces No presionen las cosas No presionen las cosas Todo tiene su Su momento Su tiempo Wey Yo creo que nada Te sirve tener 25 mil proyectos Wey Si te los acabas En un video Y no enseñas Absolutamente nada Lo mío es enseñar Wey Es que es algo Que no ha No ha entendido Muchas veces La gente en mi canal Wey Lo mío es enseñar Yo Les digo a ustedes Cómo hacer las cosas Y compartes Tu conocimiento Yo es Eso es lo mío O sea Cuando tú buscas Este Para un bug Generalmente te va a salir Un video mío Y eso me encanta Hacer una referencia Así para ese tipo de cosas Porque ustedes evitan problemas Evitan hacer gastos Evitan cosas A mí me encantaba Hacer el coding Cuando ya vi que cobraban Mil, dos mil, tres mil pesos Para hacer coding Dije Ya no Adiós Ya no voy a compartir esto Porque están haciendo Pues negocios ¿No? No está tranquilo Eh, a ver Dice Aquí el otro Miguelón Si te encuentras A la alfalta En el taller No lo invites Se ve que es mamón Como la mariposa Del tuning Ya me lo topé una vez Y la neta Mira Yo Conmigo no fue mamón Lo que sí es que Yo sí noté Una chispa De incomodidad Y por eso No me arrimé Ese día que Ese día que llegó Contigo ahí Por su coche Y yo vi que Venían platicando Ustedes muy Ja 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 La chingada se bajó Y en eso Cruzamos Cruzamos miradas ¿Sabes qué siento? Que ese día sintió Como que yo Le dije Que fuera Como si le hubieras puesto Un cuatro Sí Eso sentí Pero es que mis amigos Pueden ir O sea Ahí estabas tú Y estaban otras personas Y si te digas Que yo por eso Yo por eso Me di la vuelta Y me fui Con los muchachos A platicar Es que yo los veo Todos por igual O sea Yo no veo si este Tiene más seguidores Que este Y el otro Se siente más famoso Que el otro Es como cuando está Simón Estás tú Está el chaparrito Está el falte Están todos Yo los veo igual A todos O sea Por igual Pero resulta que A veces uno Se siente más Que el otro Porque Reza este Yo no le hablo A fulano A sultano Me engano Y está de la verga Eso güey Hombre Choca Tú has visto Que por lo menos Yo sí Yo soy igual Yo me vale mal Quien esté Yo a todos Les hablo Con todos platico Ese día me acuerdo Que les dijiste Un refresco Algo No Creo que no te habló ¿Verdad? No 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 me dijo nada No me dijo nada A mí Y es que Es que cruzamos Mirada güey O sea Fue así de Cuando te Cuando te topas Al güey Que Que dices Ay está este Hijo de su puta madre Así Yo así Yo así vi la mirada Y yo lo único que Porque te digo No me dijo nada No me hizo cara No Pero sí vi como que Chale Me di la vuelta Me fui con los muchachos Ya dije Para qué chingados Ando Porque neta Yo también sentí Como si hubiera sido Un cuatro güey Sí Y dije No me lo dijo Pero sí lo sentí Que se molestó No quiero que se vea Por ese lado ¿Estás de acuerdo? No y de hecho Te fuiste a la oficina Me acuerdo Luego luego Seguimos en lo nuestro No tengo interés No tengo interés Ya Ya No me dio cuenta Pensar No tengo yo el interés Ya dijo Que no güey Pero a mí No me interesa No me interesa Entrevistarlo Y sabes Yo lo siento muy Lo siento muy Alejado Desde el tema De los jeeps No sé si sienta Que quiero quitarle Su Su nicho De De Del tema De los jeeps Sea envidia Sea Molestia Sea No sé Porque yo O sea Yo siempre lo he apoyado Cuando me dice Oye vamos a hacer Un podcast de eso Adelante Oye güey Vamos a abrir Un nuevo canal Vente para acá Simón Vente O sea en ese sentido Siempre he sido Siempre he sido Muy de jalar con él Y todo Pero sí siento Que el tema De los jeeps En lugar de unirnos Nos distanció Sí nos distanció Porque me di cuenta Que no puede haber Más de un Creador de contenido En una ruta Porque Como que Es celos Y algo Algo noto No he hablado con él Tengo mucho tiempo Que no hablo con él Este Meses Inclusive te diría Pero sí siento Que a partir de los jeeps Se vino un Algo 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 pasó Sí estaba muy raro Porque generalmente Nos escribíamos ¿Qué onda General ¿Cómo estás? Oye vámonos de camping Vámonos de ruta Vámonos O a lo mejor Se puso celoso Por el tema De los del taller De off-road Pues mira Porque ya le ha pasado Ya le ha pasado Él va a algún lugar A Él va a algún lugar A hacer este Algo Y Y luego van otros youtubers A quererse colgar De sus O te voy a decir una cosa Y esto no me van a dejar mentir Es más Lalo el de Gates El que regaló todo esto De Gates para los coches No me dejaron Yo pago por mis cosas A mí no me regalaron Absolutamente Nada En ese taller A mí A mí No me regalaron Nada Así que no pueden decir Que fue como Un tema de colgarme De su gente O algo Todo lo pagué Todo lo pago yo Esto de Gates Él regaló un kit de Gates Y le dije Oye aprovechando De que Vas a regalar un kit Mándame mi kit Para mi S3 Lo pagué No lo pedí regalado Promesa Tú me conoces Sabes que en ese aspecto Cuando tengo Pues me doy el gustito Cuando no Mejor me espero ahorro Y luego me lo pongo Pero Sí Siento que algo pasó No me había puesto a pensar Yo desde que Desde la primera vez Que tú me dijiste Dijo que no Yo dije Yo no tengo pedo Si algo a mí no me late Es estar Chingui, chingui, chingui Cabrón No Simplemente no No La neta no No me interesa Eh Iván Estrada Néstor Será muy difícil Cambiar el evaporador Del clima De un JET A un 1.4 turbo Ya cambié el condensador Pero solo duró un tiempo Y dicen que es el evaporador Perdón Pues vas a tener que hacerlo Por abajo Búscate algún lugar Que te rente las rampas Para que sea más rápido Para ti Iván Estrada Te voy a ser bien sincero Bien, bien sincero En temas de refrigeración Este Para los coches Neta mejor consigue A alguien que le sepa bien Porque luego Te pones a cambiar piezas Piezas, piezas Y no queda Te lo digo Puras adivinanzas Experiencia propia Entonces Consíguete un güey Que le sepa bien Que te lo pruebe Que te pruebe Este El vacío Que te pruebe todo Y que ese mismo güey Que te lo arregle No le juegues Al este Al mecánico De Yo digo que Fofo está en su casa A gusto acostado Y todos pensando Que está en prisión No creo Gates y todo el pedo Con la marca Que se ve el patrocinio No, no No fue patrocinio Yo pago Voy a Guadalajara Néstor Dice Cuando quieras Hermano eres bienvenido Si no arreglamos tu carro Mínimo nos damos Unas tortas ahogadas Ah huevo Dice Diablito Al cabo que ni quería la pointa Mi diablito ¿Cómo estamos? Fuerte abrazo para ti Te mando un fuerte abrazo carnalito Ese tiempo que no nos vemos Que si tienes todos los Net for Speed Todos Néstor También te quiero llevar Una Dodge Ram De Diesel Tengo uno que no tienes Mi amor En mis juegos del Xbox Puedes agarrar El cartucho Que se ve el más grande Y me lo pasas Please Dice Net for Speed No más para que te caiga Para que se te caiga A la cara Y lo vayas a buscar pirata Te quiero llevar Una Dodge Ram De Diesel Ay huey Ahorita lo Diesel Es lo que más me está gustando Con gusto te le hago Un disco De la cajita verde El más grande Que dice Net for Speed Si te lo hago Con todo gusto Te lo reprogramo Con todo gusto Dice Néstor Este güey ya quiere de todo Ya no voy a leer Sus comentarios ¿Cuántos No crecimos Raiders on the sun ¿Te acuerdas güey? Si No No fui super fan Porque yo era más fan De Aquí entre más Fundo eras Más Rating stars Conseguías Ah si 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 Uff Yo no fui super fan En ese entonces Porque yo era fan De Gran Turismo ¿Qué modificaba ahí Mi Toyota Celica? Ok Alfalta es un Mamón así de sencillo Pues no sé Mickey murió ignorado Por Alfalta No Yo no le hablé Alfalta se ve que es muy cerrado El Alfalta no lo sigo Desde cuando tuvo su Golf Azul Y le cambiaron su turbo Ya no lo voy a leer De este güey Puras mamadas Dice Yo si seguía Alfalta Desde que estaba en CDMX Pero la verdad Luego me preguntaba O algo Y si contestaba Muy molesto O cerrado Se le subió Y eso la verdad No está chido Hacer con tu raza Que está ahí A ver Pero el El tema No es hablar de él Él es mi amigo Banda A mí no me gusta Ni a usted Les gustaría que hablaran De un amigo De verdad siento feo Cuando veo que comentan Cosas así Yo lo conozco En lo personal Lo conozco en lo personal Y sé que está pasando Por algunos temas Desde que tuvo Lo de su Facebook Entonces Hasta que yo no hable Con él en persona Y tenga Tiempo de platicar Con él Echándonos un cafecito Como los buenos amigos Que somos Yo les puedo decir algo Pero de verdad El hecho de que los sigan No quiere decir Que nos conozcan Se los digo De corazón Y con el mayor respeto posible Es muy diferente Yo Que soy su amigo Que sí lo conozco en persona Que sé dónde vive Que hemos convivido mucho A ustedes Que solamente lo siguen Él está pasando Por unos temas Que no lo justifico Porque no lo justifico El hecho de que de la nada Se empezó a portar así conmigo Pero Les pido que no lo juzguen Y Dejen que pasen las cosas Si se arregla Y vuelve a ser El poncho de antes Que chido Y si no Igual No pasa nada Amigos van Amigos vienen Y todo O tampoco está chido Que hablemos de una persona Cuando no está presente Se los Pido de Favor Fíjate que yo Yo creo que aquí La raza como tal Este Como yo siempre Me acaba de chingar Israel Grijalva Ya pude ver los comentarios Tiene toda la razón El Raiders and Stormers Sale en el Underground No en el Most Wanted Tienes toda la razón Wey Ok Yo tengo el Underground 2 Original para Xbox ¿Lo quieres? Por favor ¿Cuánto? Pándamelo por Instagram Me dices cuánto quieres Y te lo compro Fíjate Fíjate que yo Yo creo que Aquí como yo le he dicho A la banda Wey Lo que Lo que hacemos nosotros Como Como creadores de contenido Es mostrar Lo que nosotros Queremos Que la gente Vea Sepa o vea De nosotros ¿Sí? Claro wey Nada más Entonces Como digamos Lo que Los comentarios Hay de que No Que de repente Me contestaba Mamón La chingada Ahí sí Digo bueno Como seguidor A veces uno es bien castroso ¿Sí? Entonces Pues Chista cabrón Ahí que de repente Haces preguntita Y estás mami Mami Como el pinche Jorge Ballena Que ya no voy a leer Sus pinches comentarios Porque está chinga Con puras pendejadas No, no sé Ya vi dónde No te creas No, es que ya sacó Que un botón Para el pinche dron Y que no se cae Que ese pinche madre El admin Y yo no seríamos El admin Y el Néstor No se llevarían bien Si ambos fueran Partícipes De algún proyecto Fíjate que Estás equivocado Mi hermano Porque yo Con Ricardo Tengo una relación De real amistad Jamás Hemos platicado En temas De colaboraciones Y todo eso Porque sabemos Que este mundo Es muy volátil Con cualquier persona Y cualquier comentario Entonces nos respetamos Ambos Y mantenemos Nuestra distancia En el sentido De la creación De contenido Pero cuando Tenemos la oportunidad De vernos en persona Es que les dije Si lo veo Más yo que ustedes A cada rato Y no porque lo vea Tengo que subir foto Subo foto cuando yo Quiero que ustedes La vean Es lo que les está Diciendo Miguelón Sí Dice Este güey Dicen que Alfante es mamón Pero como le croman Las pelotas Al maestro limpio Te lo regalo Te lo regalo Néstor Está en perfecto estado Con sus instructivos Y todo Ay perro Me cago Pues te lo cambio Por algo Una playera Algo de lo que yo tenga Que te pueda dar No voy a sentir así Pero sí Los colecciono Porque Son mi niñez Güey Y sirven todavía Los desgraciados Güey Oye aquí dice Lo siento Miguel Es que Néstor Es bastante listo Y tengo varias Por ahí Nah ya estoy mamando Güey Pero es que Esa mamada del dron Si te la jalaste No vi lo del dron Pero está bien Le puedes poner un dron Un botón a mi coche Para que le apriete Y mi dron Venga detrás de mí Así de Pérate No se puede Pero sabían que los drones Ya tienen el autotracking Y ya te pueden seguir No está tan desarrollado Con los sensores Pero sí está muy perro El día que ven un dron Para servicios agropecuarios Se cagarían Están enormes Güey Todos sabemos que Néstor Y el admin Se dan sus besos de hombre Confirmo Güey pues ya vámonos Güey ya Vámonos Vámonos Gracias Gracias a toda la banda Que está comentando La neta buena audiencia Gracias Gracias por todo Mira me ponen que se me Deslaten las motos de pista Es que no me siguen Es que el miércoles No me conocen Güey Los retos que el miércoles Se conecten ¿A qué hora te conectas En Twitch? A las De 3 a 4 No hombre Gabriel he tenido unas motos De 3 a 4 de la tarde En Twitch Búsquenlo así como Néstor Vaxone Conéctense Y pregúntenle de todo Güey Ahí se vale Sí yo digo Todas las Lo que me pregunten Espérame que Gabriel Niño Dice que sí sirve Güey Contáctame por mi Instagram Por favor Néstor Bajo Vaxone No está No mames No mames Te imaginas que de este live Consiga un Need for Speed Güey Ay güey Qué pinche emoción Este no tiene el arte Güey No trae el arte Pero hay unos Need for Speed Que traían el arte Y dices Pues usted dice que lo trae con librita y todo el pedo Güey No güey Qué chingón Pero bueno Vamos a descansar Gracias Gracias Néstor Gracias aquí a todos Muchísimas gracias Nos vemos el El Miercolitros El Miercolitros Para echar un buen cotorreo Y vamos pensando eso Miguelón Vamos pensando lo del ChupiStream En serio Yo creo que estaría chingón Güey Ese sí hay que hacerlo La neta La neta Este Bueno Más preguntas Vayan Vayan El Miercoles De 3 a 4 Con el buen Néstor Ahí en Twitch Busquen así como Néstor Baxone Conéctense Ahí responderá Todas sus preguntas Todas sus preguntas Y en Twitch podemos poner musiquita Güey Podemos ver videos No lo hacen de pedo Güey Vamos a poner un playlist El miércoles mamalón Pero bueno Pues ya está Que descansen señores Ya sabe Cuídense mucho Pásenla bien Recuerde que la vida es corta Y hay que vivirla al cielo Muy buenas noches Y hasta luego Ah me faltó Me faltó el último El Trague publicidad Este en vivo Es patrocinado por Speed Toys Performance México Magic Motorsport México Experience The Impossible Palomo CBD El descanso en tus manos Aulet Tonalá Las mejores marcas de ropa Hasta la puerta de tu hogar Y tortas ahogadas del viejón Para tu cruda La mejor opción Siempre Al ear La mejor opción Las mejores marcas de ropa Las mejores marcas de ropa Questo sombra Asiciones en tus manos Hay que ser Tira Gracias.